Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según donde los participantes de este seminario se encuentren. Yo soy Luis Eferino y quiero darles la bienvenida a este seminario latinoamericano de ingeniería sísmica basada en desempeño. Este seminario es coorganizado por el John A. Bloom Airquake Engineering Center de la Universidad de Stanford, en donde todos los panelistas nos hemos formado. El equipo organizado y los panelistas hemos estado muy contentos por la acogida que hemos recibido, ya que más de 2.500 personas se han registrado a este evento. Y antes de explicarles la logística del evento, quiero comentarles que tenemos un invitado sorpresa. El profesor Eduardo Miranda va a dar una presentación inaugural e introductoria al seminario. Brevemente, el profesor Eduardo Miranda hizo estudios de grado en la UNAM de México, sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y parte del John A. Bloom Airquake Engineering Center de la Universidad de Stanford desde hace 20 años. Sin tomar más tiempo, profesor Miranda le doy el paso. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos. Buenos días. Y a los que están en Chile y Argentina, buenas tardes. Y si alguien se conecta desde otros lugares, buenas noches. Quisiera hacerles una muy breve introducción reiterando la bienvenida a este seminario latinoamericano. Y algunos de ustedes se preguntarán por qué un seminario latinoamericano desde los Estados Unidos y desde Stanford y del Bloom Center. Pero en realidad, desde su origen, desde la inauguración del Bloom Center, hay fuertes ligas y enlaces del Bloom Center con latinoamericanos. De hecho, aquí ven una fotografía del profesor Rosenbluth durante la inauguración del Bloom Center, junto con el profesor Jared Shah. Y lo único que quisiera resaltar en esta breve bienvenida es que ha habido grandes latinoamericanos que han hecho enormes contribuciones a la ingeniería sísmica. Aquí muestro una muy breve lista, pero hay muchísimos más. Y quisiera resaltar que no siempre recibimos, digamos, el reconocimiento que debemos. En ocasiones se piensa que la ingeniería sísmica ha sido desarrollada, qué sé yo, en los Estados Unidos, en Japón o en Europa, siendo que en Latinoamérica se han hecho aportaciones sumamente valiosas. Y mostraré eso únicamente tres ejemplos. Por ejemplo, el profesor Pencín escribió este par de artículos y mucha gente en la actualidad cree que esto de las componentes principales del movimiento lo hizo él. Sin embargo, una lectura cuidadosa de su primer artículo en los agradecimientos claramente dice que es el profesor Arias que en un trabajo publicado nada más que en la universidad donde estudió Pencín, y cuatro años antes ya había publicado en su famoso artículo de la intensidad de Arias, ya había publicado esto de las componentes principales. Otro ejemplo es las reglas de combinación modal que consideran la correlación entre las respuestas espectrales, que todo mundo pareciera que lo hizo el profesor Der Keroubian, pero nuevamente si uno lee con cuidado su trabajo, verá que dice que la primera y relación más conocida es la de Rosenbluth y el Ordui, y pone claramente la referencia que había sido publicada 12 años antes por el profesor Rosenbluth. Y el profesor Chopra ha hecho justicia y ha incluido en su libro la comparación de ambas expresiones. De hecho, pueden ver que la del profesor Rosenbluth no solo era más sencilla, sino que además tomaba en cuenta el efecto de la duración en dicha correlación, y el profesor Chopra muestra que básicamente cuando la duración es larga conducen a los mismos resultados. Y sin embargo, si uno ve, digamos, el número de citas que han recibido estos trabajos, pues la de Der Keroubian ha recibido más de cuatro veces más, y tristemente muchos latinoamericanos cuando hablan de reglas de combinación citan a CQC y no a la verdadera y primera regla que tomaba en cuenta estas correlaciones. Algo semejante, quizá más grave, es el famoso trabajo del profesor Cornell de 1968, en donde, digamos, la primera línea del resumen decía que se introducía un nuevo método para el análisis de peligro sísmico, y venían, digamos, las ecuaciones, por ejemplo, ahí arriba a la derecha les pongo la probabilidad de exceder una cierta intensidad, dada una distancia a la fuente y luego para integrar para todas las fuentes, y con algunas soluciones cerradas para ciertos tipos de fuentes como una sismicidad uniforme. Pero nuevamente, si uno hace una lectura cuidadosa de su artículo, verán en los agradecimientos que es el profesor Esteba quien desarrolló en forma independiente, de hecho, la mayor parte de los resultados que se incluyen en el artículo de Cornell, inclusive los ejemplos. Pero si uno ve el artículo del profesor Esteba, verá que este sí incluye la famosa doble integral para integrar la probabilidad de excedencia de la intensidad para toda magnitud y toda distancia, y se incluyen soluciones cerradas para la fuente uniforme y de línea. Pero no solo eso, sino que el artículo de Esteba también hablaba de diseño óptimo y, por ejemplo, incluía una expresión del valor esperado de la pérdida de la edificación, en donde se calculaba el valor esperado de la pérdida, dada la intensidad, y se integraba para todas las intensidades, tal como lo propusiera Peer, pero la friolera cantidad de 25 años después. Y, sin embargo, a pesar del excelente artículo que escribió Rowan McGuire en el 2008, donde relata toda la historia del origen del análisis de peligro sísmico, comparen el número de citas del trabajo de Cornell al del profesor Esteba. Para mí, el profesor Esteba es un verdadero gigante de la ingeniería sísmica, y si ustedes conocen al profesor Esteba, dirán, bueno, pues el profesor Miranda está loco porque habla de un gigante, pero, en verdad, para mí, el profesor Esteba me recuerda a Napoleón, y no porque el doctor Esteba haya conquistado a Europa, sino porque Napoleón decía que la grandeza se mide de la cabeza al cielo. Y yo siempre le digo a mis estudiantes y a los jóvenes que lean más de los trabajos del doctor Esteba y conozcan más de él. Hablando de jóvenes, pues hoy es un evento organizado por los jóvenes y los profes, pues lo único que hacemos es dar unas ciertas herramientas para que los jóvenes se introduzcan en esto de la ingeniería sísmica y avancen, y quizá damos algunas ideas, ponemos el ejemplo, pero son los jóvenes los que el futuro depende de los jóvenes, y este es un ejemplo de lo que hacen los jóvenes. Así es que los dejo con Luis, quien les va a comentar un poco de la organización, de cómo va a estar el evento. Muchas gracias, y muchas gracias a todos mis amigos de Latinoamérica que les escribí y me ayudaron a difundir el evento. Muchas gracias, Luis. Tuvo un problema técnico, así que voy a seguir yo. Mi nombre es Cristian Cruz, soy profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Muchas gracias, profesor Miranda, por la intervención. Sin duda nos deja bastante en qué reflexionar sobre el aporte de los latinoamericanos en la ingeniería sismo resistente. Bueno, con esta introducción vamos a transicionar a las presentaciones. Primero les voy a explicar el formato del seminario. Tenemos ocho presentadores que van a tener presentaciones de 15 minutos, con espacio para preguntas que nos dé en un periodo de cinco minutos. Para que ustedes hagan preguntas, por favor, escríbanlas en el Q&A que hay abajo en Zoom. Después de terminar las ocho presentaciones vamos a tener un panel de 30 minutos con todos los presentadores, donde vamos a discutir preguntas abiertas de cómo está avanzando la resiliencia de terremotos en nuestras ciudades y preguntas que no queden resueltas en las presentaciones. Ustedes pueden votar por esas preguntas para iniciar el panel en el poll, o bien pueden dejar preguntas adicionales en el Q&A una vez que terminen todas las presentaciones. Bien, entonces, habiendo explicado ya cómo va a funcionar el seminario, vamos a pasar entonces a nuestro primer presentador. Nuestra primera presentación es del señor Andrés Acosta de Ecuador. Él es estudiante de doctorado de Stanford y nos va a presentar el tema Historia del John Bloom Earthquake Engineering Center y su enfoque en terremotos de Latinoamérica. Andrés hizo sus estudios de grado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador, hizo su maestría en la Universidad de Stanford, y ahora se encuentra realizando su investigación de doctorado también en la Universidad de Stanford. Entonces, con eso Andrés, le cedo la palabra. Gracias, Cristian. Déjame compartir la pantalla. Muy bien. Gracias a todos por estar aquí. Mi presentación va a ser un poco diferente a la del resto de expositores, dado que yo voy a hacer un paréntesis a mi tema investigativo y voy a hablar sobre el Bloom Center, su historia y cuál es su enfoque en terremotos de América Latina. Adicional, que quiero hacer una descripción breve del marco de la metodología de ingeniería sísmica basada en desempeño. Primero, quisiera hablar sobre el Bloom Center, que tiene el nombre dado por el doctor Johnny Bloom, el cual fue un renombrado ingeniero estructural que dedicó su vida profesional a la investigación de la ingeniería estructural. Él obtuvo su doctorado en Stanford 34 años después de haber obtenido su título de operado en ingeniería estructural. Durante este tiempo, se dedicó a la práctica de la ingeniería estructural, formando su propia empresa de diseño, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Hizo contribuciones importantes en el campo de la dinámica estructural y tuvo una gran influencia en el desarrollo e inclusión de procedimientos de diseño en códigos y por esto es frecuentemente llamado como uno de los padres de la ingeniería estructural. El Bloom Center se dedica al avance de la investigación, educación, práctica y práctica de ingeniería sísmica. Somos parte del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Stanford y a través de nuestras actividades contribuimos a fomentar el conocimiento sobre terremotos y sus efectos en las estructuras. Estas actividades incluyen la investigación, enseñanza, publicación de reportes y artículos y el patrocinio de seminarios. Dentro de las contribuciones que el doctor John A. Bloom realizó a Latinoamérica se encuentra un estudio de una estructura existente, una planta industrial de acero en la cual estudió estructuras existentes dañadas como no dañadas y estas estructuras fueron chimeneas. A pesar de que el sismo de Chile, esto se dio a partir del sismo de Chile de 1960 de Valdivia y Concepción. A pesar de que el sismo de Chile no se obtuvieron registros mediante análisis de las estructuras y conociendo sus materiales de metría, suelo y porcentaje de daño pudo calibrar parámetros dinámicos de las estructuras en sitio mediante análisis simplificados. Estas propiedades dinámicas incluyen periodos de vibración, contribución a la respuesta estructural, perdón, de los modos a la respuesta estructural, así como porcentaje de amortiguamiento crítico. También lo admirable fue que pudo obtener un aspecto de respuestas del sitio midiendo el daño de las estructuras y lo admirable de lo que obtuvo en aquel entonces es que si comparamos con códigos de la actualidad, de espectros de respuesta, se ven que están muy cercanos a la realidad, tanto al espectro de diseño en sitio, tanto para códigos chilenos como para códigos internacionales. El Bloom Center ha sido opinión en algunos campos de trabajo de la ingeniería sísmica, estos incluyen peligro sísmico, análisis de riesgos, modelamiento de sitios, confiabilidad estructural, investigación experimental en modelos de escala de estructuras y sus componentes, evaluación de daños por sismos, desarrollos de metodología de diseño sísmico, diseño estructural basado en desempeño y evaluación de la salud estructural de la infraestructura, entre otros. Quisiera también hacer mención a quienes han sido directores del Bloom Center y quienes han contribuido significativamente al campo de la ingeniería estructural. Entre ellos se encuentran los profesores Shah y el profesor Geer, que fueron cofundadores del Bloom Center y a su vez codirectores en sus inicios. El profesor Shah, famoso por ser pionero en análisis de riesgos, ingeniería sísmica y métodos probabilísticos, además por ser fundador de la empresa Risk Management Solutions, RMS, de prensa encargada de asesorar a aseguradores de instituciones financieras alrededor del mundo. El profesor Geer es famoso por su contribución a la mecánica de materiales, además por ser autor de numerosos libros, incluyendo uno llamado Mecánica de Materiales, el cual es un referente para ingenieros civiles y mecánicos. Tenemos al profesor Helmut Kragwin-Kler, que fue uno de los mayores contribuidores a la ingeniería sísmica basada en desempeño. Más adelante volveré a hablar sobre él. Tenemos al profesor Akir Mijan, que aún es profesor en nuestro departamento, y tenemos al profesor Dürerlein, que es el actual director. Tenemos otro de los trabajos en los cuales contribuyó el Bloom Central de Latinoamérica fue luego del sismo de Nicaragua en el año 1972, en el cual se condujo un estudio de riesgo sísmico para este país. Los profesores involucrados en el proyecto fueron el profesor Shai y la profesora Akir Mijan. La profesora Akir Mijan siempre menciona en sus clases que esta fue una de las experiencias que la marcó para continuar en la investigación e inspirarse para seguir contribuyendo al área de la ingeniería sísmica. Dos profesores que también contribuyeron, que fueron la base de la ingeniería sísmica basada en desempeño, PBE, por sus siglas en inglés, fueron el profesor Cornell. Entre sus contribuciones se encuentran que contribuyó a establecer el campo del diseño codificado estructural basado en probabilidades y también dio la base del análisis probabilístico de riesgo sísmico y el primer mapa de riesgo sísmico en los Estados Unidos. El profesor Cornell hizo su pregrado, su maestría y su doctorado en Stanford, para luego pasar a ser profesor en MIT y posteriormente regresar a ser profesor en Stanford. El profesor Helmut Krawinkler, profesor austriaco, mundialmente conocido por su contribución al campo de la ingeniería sísmica basada en desempeño y el desarrollo de procedimientos para evaluación y rehabilitación de estructuras. Hizo contribuciones importantes al modelamiento del comportamiento esterético de conexiones vía columna de edificios de acero estructural. Fue la experticia del profesor Krawinkler en comportamiento estructural en ingeniería sísmica que se complementó perfectamente con los conocimientos del profesor Cornell en probabilidad y riesgo sísmico para dar el nacimiento a lo que hoy es la metodología de ingeniería sísmica basada en desempeño. Quisiera mencionar a todos los profesores de nuestro departamento también que contribuyen en las diferentes áreas de la ingeniería estructural. Sin embargo, quisiera enfocar o resaltar que los cuatro profesores en la parte superior son aquellos que han contribuido, que hacen mayoritariamente sus estudios o contribuyen significativamente en la área de la ingeniería sísmica basada en desempeño. Estos son el profesor Deerlein, que tengo la suerte de tenerlo como advisor, la profesora Kermit Jan, el profesor Eduardo Miranda, que también tengo la suerte de tenerlo como advisor, y el profesor Jack Baker. Si queremos definir la ingeniería sísmica basada en desempeño, podemos decir que ésta implica el diseño, evaluación, construcción, monitoreo y mantenimiento de estructuras cuyo desempeño bajo cargas comunes y extremas responden a las necesidades y objetivos diversos de la sociedad. Para darle una definición más amplia, podemos decir que busca mejorar la toma de decisiones sobre el riesgo sísmico a través de métodos de evaluación y diseño que son más transparentes, científicos e informativos que los enfoques prescriptivos actuales. De entre los primeros alcances de la ingeniería sísmica basada en desempeño, se encuentra la definición de niveles de desempeño, el cual es una expresión del nivel máximo de daño deseado en una estructura dado que ha sido afectada por un nivel de terremoto específico. Estos niveles de daño consideran a los elementos estructurales, elementos no estructurales y sus contenidos, así como a todas las componentes que afectan al funcionamiento del edificio. La primera generación de códigos de la ingeniería sísmica basada en desempeño defina los niveles de desempeño como una matriz con niveles de intensidad de sismos y daños discretizados como vemos en la diapositiva. Con niveles de daño definidos como operacional, ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Mientras que los niveles de terremoto específico vienen dados por las amenazas sísmicas o un nivel de movimiento asociado con una probabilidad de ocurrencia. Estos vienen dados por frecuente, ocasional, raro y muy raro. Y vienen dados por un periodo de retornos en los cuales se espera que regrese un terremoto con aquella intensidad. Una estructura puede cumplir uno o múltiples niveles de desempeño dependiendo de la categoría del proyecto o las necesidades de las personas involucradas en el mismo. Por ejemplo, un nivel de desempeño puede ser que una estructura llegue a seguridad de vida a nivel de daño de seguridad de vida bajo un periodo de retorno de un sismo de 475 años. Ese es un nivel de desempeño. Una estructura puede cumplir más de un nivel de desempeño dependiendo de lo que se requiera para aquel proyecto. También para medir niveles de desempeño de una estructura se crearon códigos, como por ejemplo el AC41, que trata sobre la rehabilitación de estructuras, que estandarizan el uso del análisis pushover, mediante el cual una estructura es sometida a un análisis no lineal de cargas laterales monotónicas. Aquí se monitorea el desplazamiento lateral generalmente en el último nivel superior y el cortante basal de la estructura. Antes del análisis, se define la utilidad de los elementos estructurales mediante valores estandarizados, dependiendo de la probabilidad de las propiedades de la estructura. Y finalmente se mide el nivel de desempeño de la estructura mediante curvas estandarizadas de estados límites, conociendo la deformación lateral y el cortante basal, mediante este gráfico. Con esto podemos definir si la estructura llega a niveles de desempeño operacional, seguridad de vida, prevención del colapso. Sin embargo, este procedimiento en códigos tiene limitaciones. Por ejemplo, tenemos que la respuesta estructural está basada en análisis simplificados. Esto es un análisis estático no lineal pushover, lo cual no es cierto con la realidad porque un edificio va a estar sometido a cargas dinámicas. También tenemos que el desempeño sísmico de la estructura está categorizado en niveles discretizados, como lo puse en la diapositiva pasada. Esas otras desventajas. También la relación entre respuesta del comportamiento y desempeño sísmico al componente determinística. Además está basada en ensayos, modelos analíticos y criterios subjetivos de ingenieros. Tampoco se evalúa el desempeño global, sino que se asume igual al peor del desempeño de las componentes y tampoco permite cuantificar las pérdidas económicas. Es por esto que los profesionales e ingenieros investigadores en el área se plantearon estas limitaciones para poder ver cómo avanzar en esta área de la ingeniería sísmica basada en desempeño. Por eso, debido a esto, se realizaron talleres internacionales que definieron lo que hoy conocemos como la metodología de la ingeniería sísmica basada en desempeño. Estos talleres se llevaron a cabo en Eslovenia. El primero en el año 1997. El segundo en el año 2004. Ambos organizados por el profesor Krawinkler y el profesor Fafar. El primero ayudó a definir las limitaciones y los objetivos a los cuales se quería llegar en esta área. Y en el segundo se definió ya lo que hoy se conoce como la ingeniería sísmica basada en desempeño. La metodología de la ingeniería sísmica basada en desempeño está dividida en cuatro componentes. La primera es la amenaza sísmica, la cual está medida como una medida de intensidad, dada como una medida de intensidad, IM por sus siglas en inglés. Y esto viene por la amenaza sísmica, como acabo de decir, del lugar donde se encuentra el proyecto. Tenemos que esto puede estar medido, por ejemplo, en aceleraciones máximas de suelo, velocidades máximas de suelo, pseudoaceleraciones, entre otras. La segunda componente es la respuesta estructural. Está medida por el parámetro de demanda estructural o BDP, por sus siglas en inglés. Generalmente, la respuesta estructural que mejor predice el daño son los desplazamientos o las deformaciones en la estructura. Por eso, muchas veces se utilizan, por ejemplo, las derivas entre pisos, deformaciones máximas, en ciertos casos también las aceleraciones máximas. Tenemos la estimación de daños, dado que se mide como una medida de daño, estado por una medida de daño, DM. Esta viene luego de conocer la respuesta estructural y esta mide el estado de daño estructural o, bueno, no estructural también en la estructura, después de su respuesta. Y finalmente tenemos la estimación de pérdidas, que se ha estado por variable de decisión, que es lo que le permite a los involucrados del proyecto tomar decisiones respecto a qué nivel de desempeño y cuánto desean invertir en el proyecto para llevar la estructura a los niveles deseados de desempeño. Esta está generalmente medida en términos de pérdidas económicas, tiempo de inactividad y pérdidas de vidas humanas. Todo se traduce a dinero. Finalmente, si las expresiones probabilísticas de las componentes mencionadas son integradas mediante el teorema de probabilidad total, se puede llegar a la triple integral que vemos en la parte inferior. Esta ecuación, esta se la conoce como la ecuación fundamental de la ingeniería sísmica basada en Desenpein. Describiendo nuevamente cada uno de esos componentes en un poco más detalle, tenemos que la última componente, lambda de lambda, corresponde a la amenaza sísmica. Esta es una curva que se obtiene mediante un estudio de riesgo sísmico en el lugar donde se encuentra la estructura. La segunda es una componente que depende de la, que es condicionada a la amenaza sísmica. Es la respuesta estructural. Esta se realiza, luego, dado que conocemos la amenaza sísmica, se selecciona un grupo de registros sísmicos, los cuales son representativos del lugar donde va a estar la estructura. Y con estos registros se realiza análisis dinámicos incrementales. Análisis dinámicos incrementales consiste en escalar estos registros sísmicos y realizar análisis dinámicos de la estructura, escalando estos registros hasta llegar a la estructura al colapso. Con esto podemos obtener las curvas que vemos en la figura. Y para posteriormente obtener los parámetros probabilísticos de estas curvas para cada uno de los valores de IM que hemos considerado la amenaza sísmica. La siguiente componente es la estimación de daños. Lado que conocemos la amenaza sísmica y que la estructura va a tener una respuesta estructural, procederemos a estimar cuánto daño habrá en la estructura después de esto. Esto se realiza mediante curvas de fragilidad, las cuales son obtenidas mediante ensayos experimentales. Y finalmente tenemos la estimación de pérdidas, que se lo podrá realizar luego de haber considerado la amenaza sísmica, respuesta estructural y estimación de daños. Esto es lo que le... Esto, incorporando todas estas componentes, nos permitirá obtener lambda de B, la cual, la componente que está en la parte izquierda, que es la frecuencia anual por medio de una variable de decisión. Esto es lo que le permitirá, como dije anteriormente, a los involucrados del proyecto, tomar decisiones respecto a qué nivel de desempeño quieren que tenga su estructura y cuánto estarían dispuestos a invertir en ella para llegar a ese nivel. Adicional, en los últimos años, Stanford ha estado encargado, o bueno, nosotros hemos sido parte de un trabajo encargado de hacer un reconocimiento rápido de daños luego de sismos en países latinoamericanos. Esto lo realizamos para STEER, que se traduce como reconocimiento estructural de daños extremos. Y generalmente es un trabajo en el cual involucran algunas personas. Estos son, puede ser, los que queramos contribuir de Stanford, y adicional como personas de otras universidades y de otros países que también quieran contribuir este trabajo. Hemos realizado reportes para, como pueden ver, para el sismo de Perú, que es el año anterior, es de este año el sismo de Puerto Rico, en enero, ocurrido, y también hemos realizado hace pocas semanas el sismo, para el sismo de México. Quisiera, nosotros no solamente hacemos eso, sino que cada vez que tenemos la oportunidad viajamos a los lugares donde ha ocurrido el sismo para hacer una inspección de daños, un reconocimiento de daños. Esta foto que vemos aquí me muestra a mí, junto con Luis Eferino, el profesor Miranda, y el profesor Pedro Rojas de la Escuela Superior Policlínica del Litoral. Esta experiencia para mí es invaluable, me ayudó a consolidar conocimientos en ingeniería estructural, que muchas veces solamente vemos por fotografías. Tuve la oportunidad de ver todo esto en persona. Y me pude también dar cuenta de las cosas que estamos haciendo en Latinoamérica y en qué podemos mejorar y qué podemos contribuir. tanto en la parte constructiva, la parte de elementos no estructurales, la parte estructural de diseño. Y también lo que más evalúo de esta experiencia fue haber ido por el profesor Miranda, dado que él puse muy buenos conocimientos en ingeniería sísmica. Me ayudó mucho a consolidar las cosas que ya había aprendido. Aquí vemos otra fotografía en el sismo de México. Lo vemos por el profesor Miranda acerca de nuestro sitio restringido, pero siempre tratando de captar buenas fotografías para los reportes que hacemos para estos sismos. Finalmente tenemos aquí el sismo de Puerto Rico. A inicios de año nos vemos aquí tomando fotografías. Pablo, el profesor Miranda. También estuvo Jorge Archbold, que es de la Universidad de Berkeley, que se nos unió para hacer este viaje de reconocimiento. Y aquí lo vemos Armando, que pondrá más luego, vistiendo el casco del Bloom Center, como una columna por cortante. Finalmente quisiera mencionar a los estudiantes latinoamericanos que han pasado por el Bloom Center. Como pueden ver, quisiera que vean la variedad que tenemos de países en los últimos 20 años. Tenemos estudiantes de México, Panamá, Chile, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Nicaragua. Para que sirva de un incentivo para las personas en Latinoamérica que desean hacer sus estudios acá en Estados Unidos. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Muchas gracias por tu intervención, Andrés. En virtud del tiempo, no vamos a tomar preguntas para esta presentación. Sin embargo, les recuerdo que si quieren hacer preguntas, por favor, háganlo en el Q&A ahí abajo. Y si es que por último no alcanzamos a responder sus preguntas, las vamos a pasar para el panel del final. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo ponente. Nuestro segundo ponente es el doctor Pablo Heresi de la Universidad Federico Santa María en Chile, que va a presentar el tema correlaciones espaciales medidas, perdón, correlaciones espaciales en medidas de intensidad de terremotos. El doctor Heresi es profesor, como les contaba, de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. hizo subestudios de grado y una maestría en la Universidad de Chile y luego subestudios de doctorado en la Universidad de Stanford. Y se graduó en 2019. Entonces, dejo con ustedes al doctor Pablo Heresi. Ok, muchas gracias, Cristian, por la presentación. Estoy partiendo la pantalla. Ok, buenos días, buenas tardes, dependiendo del usuario en el que estén. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de este seminario que hemos organizado con este grupo de colegas. En esta presentación yo voy a hablarles de correlaciones espaciales de medidas de intensidad sísmica o intensidades de terremotos. Como decía Andrés, la ingeniería sísmica basada en el desempeño se divide básicamente en cuatro grandes módulos o módulos de análisis o componentes en el primer módulo es la amenaza sísmica en donde estudiamos la probabilidad de ocurrencia de diferentes medidas de intensidad condicionado a los posibles eventos sísmicos que pueden haber en las cercanías del sitio de interés. Luego, en el segundo módulo estudiamos la respuesta sísmica de la estructura condicionado a las intensidades que pueden ocurrir. En el tercer módulo estudiamos los daños que pueden ocurrir en componentes estructurales y no estructurales dentro de la estructura valga la redundancia condicionado a la respuesta de la estructura y finalmente en el cuarto módulo estudiamos las pérdidas que pueden ocurrir en la estructura dado los niveles de daño que pueden tener sus componentes. En esta presentación en particular yo voy a estar enfocado en el primer módulo de análisis que es la amenaza sísmica y en particular voy a tratar de responder tres preguntas. Primero, ¿qué es la correlación espacial de intensidades sísmicas? Segundo, ¿cómo modelamos esta correlación espacial? Y tercero, ¿cuánta incertidumbre hay en la correlación espacial? Los resultados que verán a continuación están basados en este artículo que publicamos junto con el doctor, perdón, con el profesor Eduardo Miranda y que a su vez están basados en uno de los capítulos de mi tesis doctoral. Entonces, empecemos con la primera pregunta ¿qué es la correlación espacial? Y para esto les he preparado un pequeño ejemplo. Este ejemplo es en Chile pero es extrapolable a otros lugares. Imaginemos que tenemos dos sitios en Santiago, en la ciudad de Santiago. Aquí este triángulo azul y este triángulo amarillo. Y queremos estudiar qué es lo que puede pasar dado un terremoto magnitud 8 en la subducción aquí frente a Valparaíso. Esta es una ruptura que está alrededor de 80 kilómetros de nuestro sitio. Entonces, acá hay un zoom a la ciudad y lo primero que vamos a hacer va a ser imaginarnos que estos dos sitios están separados a una distancia de 5 kilómetros. Están relativamente cerca y imaginemos que este terremoto sucede muchas veces y lo podemos medir en estos dos sitios. Tenemos acelerómetros en cada uno de ellos y medimos por ejemplo la aceleración máxima del suelo, el PGA. Y podemos graficar esas dos intensidades y tenemos una figura como esta de acá que muestro aquí abajo en donde grafico en el eje X la intensidad en el sitio azul y en el eje Y la intensidad en el sitio amarillo. Como se puede ver aquí hay una relación, una fuerte relación entre los dos sitios, entre las intensidades de los dos sitios, en donde se puede ver que cuando el sitio azul tiene intensidades más altas que lo normal, más altas que la media por ejemplo, entonces en el sitio amarillo también van a ver simultáneamente intensidades más altas que la media. Esto se ve en este gráfico. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro estos dos sitios y los separo? Y ahora los dos sitios están separados a una distancia de 40 kilómetros y están cada uno en una esquina diferente de la ciudad. En ese caso, esto puede ser intuitivo para algunos, si repitiéramos el ejercicio anterior, tendríamos un gráfico como este, en donde se pierde esta relación. Ahora, cuando el PGA en el sitio azul es relativamente alto, entonces el PGA en el sitio amarillo no necesariamente va a ser alto simultáneamente, sino que también puede ser relativamente bajo. Esta relación que se ve aquí y que se pierde en el segundo caso, es lo que cuantificamos por medio de la correlación. Y como se puede ver aquí, esta correlación depende de la separación entre los dos sitios. Por ejemplo, en el primer caso la correlación es de 0.71, mientras que en el segundo caso la correlación es de 0.19. Por lo tanto, las correlaciones son unas funciones decrecientes de la separación entre sitios, algo más o menos como este gráfico de acá, el tercer gráfico. Esto nos lleva a, de alguna manera, a la segunda pregunta de esta presentación. ¿Cómo modelamos esta correlación? ¿Verdad? Y durante los últimos 20 años se han desarrollado bastantes modelos y voy a hacerles un poco una visión general de esto. El año 2003 se desarrolló el primer modelo, fue el doctor Burr con colaboradores, quienes se basaron en un evento y hicieron un modelo de correlación para PGA. luego con el paso de los años empezaron a haber más y más investigadores interesados en este tópico y empezaron a tomar más y más eventos para tener más información y además empezaron a hacer modelos de correlación para otras medidas de intensidad, por ejemplo, PGB o ordenadas espectrales. Luego, voy a saltarme unos cuantos años, hasta el año 2018, año en el cual se desarrollan dos modelos de correlación simultáneamente independientes entre sí, pero ambos en la Universidad de Stanford. El primero de ellos es el modelo desarrollado por María Marvida, quienes tomaron 45 eventos y utilizaron un análisis que se llama Principal Component Analysis. En el segundo modelo es el que desarrollé yo con el profesor Eduardo Miranda y en este modelo nosotros cuantificamos la incertidumbre entre un evento y otro y utilizamos para eso 39 eventos. 39 parece ser un número un poco arbitrario, pero lo que pasó es que agarramos la base de datos de NGA, de terremotos corticales, y seleccionamos todos los eventos que tuvieran más de 100 estaciones que lo registraran. Eso quiere decir que estos son los eventos mejor registrados de la base de NGA. Y ese número fue 39 eventos. Podríamos haber seleccionado uno más y cerrarlo en 40. Un poco gráficamente la diferencia entre estos modelos voy a mostrarla aquí. Esto es un gráfico como el que mostré anteriormente de cómo baja la correlación con la separación entre los sitios. Este, como les decía, es el primer modelo que se propuso de Burr. Luego, aquí gráfico también los modelos de Goddard y Hong, luego el modelo de Yairam y Baker, y finalmente el modelo de María Mark Vida. Aquí se pueden hacer dos observaciones importantes. Número uno, todos los modelos son funciones que decrecen con la separación entre los sitios. Y eso es consistente tanto con la física de este problema como con los datos que hemos visto. Número dos, las diferencias entre los modelos son significativas. Por ejemplo, en 10 kilómetros de distancia de separación, hay un modelo que dice que las intensidades son prácticamente independientes, es decir, la correlación es casi cero, y hay otro modelo que dice que las correlaciones son 0.5 o por ahí. Entonces, esto fue lo que nos motivó a mí con el profesor Miranda a empezar a buscar las razones de por qué son tan diferentes estos modelos y empezar a ver si tenía que ver con los eventos que habían seleccionado y si es así, entonces quizás hay una alta variabilidad entre un evento y otro. Y esto nos lleva un poco nuevamente a la tercera pregunta de esta presentación que es ¿cuánta incertidumbre hay en estas correlaciones espaciales? Entonces, vuelvo a mostrarles el mismo gráfico que les había mostrado anteriormente y lo que hicimos nosotros fue agarrar estos 39 eventos que les decía y cada uno por separado les ajustamos este modelo de correlación espacial exponencial que depende de dos parámetros alfa y beta. Esto lo hicimos tanto para PGA como para ordenadas espectrales a diferentes periodos hasta 10 segundos. Entonces, en este gráfico acá lo que voy a hacer va a ser mostrarles los 39 eventos independientes. Cada una de estas líneas grises es la correlación espacial en uno de los eventos y como se puede ver aquí hay una altísima variabilidad entre un evento y otro. Por darles un ejemplo, a 5 kilómetros de distancia las correlaciones pueden variar perfectamente entre 0.2 y 0.8. Estas correlaciones van a llevar a resultados muy diferentes en el análisis posterior. Por lo tanto, lo que intentamos hacer nosotros fue proponer un modelo que pudiese cuantificar esta incertidumbre y propagarla durante el análisis de amenaza sísmica. Entonces, para eso lo que hicimos fue cuantificar la incertidumbre en los parámetros alfa y beta. Y aquí les muestro dos gráficos, uno de alfa y uno de beta, ambos en función del periodo de la ordenada espectral que estoy analizando y cada una de las líneas grises es un evento individual y la línea negra es la mediana de todos los eventos y la línea negra punteada corresponde a los percentiles 16 y 84. Y de estos dos gráficos podemos sacar dos grandes conclusiones. Primero, que la variabilidad entre un evento y otro en alfa es mucho menor que la variabilidad entre un evento y otro en beta. Eso quiere decir que la correlación espacial, la variabilidad en la correlación va a estar fuertemente influenciada o fuertemente dominada por la variabilidad en beta. Por lo tanto, podemos simplificar un poco el modelo y tomar alfa como un valor determinístico en vez de un valor, en vez de una variable aleatoria. esa es la primera simplificación que le podemos hacer. La segunda observación es muy importante porque se puede ver aquí en el gráfico de alfa que alfa es relativamente estable para diferentes niveles de periodo. La mediana es casi constante como se puede ver aquí en la línea amarilla y por lo tanto podemos simplificar aún más el modelo y tomar un valor constante de alfa para todos los periodos de 0.55. Así entonces, el modelo que propusimos fue un modelo exponencial con un exponente de 0.55 constante y volvimos a ajustar el parámetro beta para todos los eventos por separado tal como lo hicimos anteriormente. Y aquí hay un gráfico de eso, este gráfico similar al anterior, tenemos beta en función del periodo y tenemos cada una de las líneas grises es uno de los eventos, la línea negra es la mediana y este gráfico de aquí, la línea negra muestra la desviación estándar logarítmica de los beta en función del periodo. En ambos gráficos la línea punteada roja muestra los resultados de estas ecuaciones que son ecuaciones, es el modelo que proponemos para estimar tanto la mediana como la desviación estándar logarítmica en función del periodo. Muy bien, tenemos entonces la mediana y la desviación estándar pero nos falta una distribución. Entonces lo que hicimos fue testear para cada uno de los periodos distribuciones que fueran adecuadas para caracterizarlo, para caracterizar la variabilidad en beta. Y acá hay un ejemplo para 1.5 segundos en donde vemos que la distribución lognormal caracteriza adecuadamente la distribución aleatoria de estos valores beta. Esto sucede para todos los periodos. Entonces con esto tenemos una distribución lognormal y tenemos sus parámetros que los parámetros que la definen que son la mediana y la desviación estándar logarítmica en función del periodo. Y con esto entonces se puede incorporar la variabilidad de las correlaciones espaciales en futuros análisis de amenazas sísmicas. Como conclusiones un poco contestando las tres preguntas que hice al comienzo de la presentación primero las correlaciones espaciales de intensidades sísmicas cuantifican de alguna manera la similitud entre los residuales de intensidades en dos sitios diferentes. Estos sitios están separados a una distancia determinada. Segundo la correlación espacial de intensidades sísmicas se modela generalmente como una función decreciente de la separación entre los sitios es decir mientras más separación hay entre los sitios menos correlación hay entre sus intensidades. Y finalmente las correlaciones espaciales presentan una altísima variabilidad entre un evento y otro con coeficientes de variabilidad o de coeficientes de variabilidad similares a uno o incluso mayores en algunos casos y lo que hicimos nosotros fue proponer un modelo que es capaz de cuantificar esta incertidumbre y propagarla en el análisis de amenaza científica. muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación Pablo creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas y aquí viendo las preguntas de la audiencia Eduardo Ismael pregunta ¿las correlaciones de intensidades toman en cuenta los efectos de directividad atenuación y efectos de sitio? Sí de alguna manera sí es una excelente pregunta los efectos de sitio se toman en cuenta ya que lo que uno hace es hacer correlaciones de los residuales por lo tanto uno le quita el efecto de sitio a cada uno de los sitios valga la redundancia porque uno le quita la media y esa media depende de las condiciones de sitio los efectos de directividad de alguna manera también se le quitan quitándole esta media y además hay algo que no lo dije explícitamente en la presentación pero lo que se asume es que estas correlaciones son son isotropas y esa es la palabra y por lo tanto no dependen de la dirección en la que yo las estoy tomando por ejemplo si los sitios están separados en este oeste es lo mismo que si están separados norte-sur por lo tanto solo dependen de la distancia entre los sitios y no de la simut entre los sitios bien perfecto muchas gracias por tu presentación estamos en el tiempo así que las preguntas quedan las pueden hacer directamente al profesor Heresi vía correo electrónico o bien dejarlas acá a ver si las podemos retomar en el panel del final ahora vamos a pasar a nuestro tercer ponente que es el doctor Héctor Dávalos de México quien va a presentar el tema sesgos en la probabilidad de colapso por factores de escala utilizando registros con aspectos compatibles el doctor Dávalos es profesor de la Universidad Panamericana en México hizo sus estudios de grados y su maestría en la Universidad Panamericana luego hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Stanford y se graduó en 2018 así que sin más los dejo con el profesor Héctor Dávalos muchas gracias Cristian por la presentación déjenme compartir pantalla este ahí estamos al parecer nada más te pido me confirmes Cristian por favor gracias bueno este buenas tardes buenos días buenas noches a todos ustedes gracias por estar aquí conectados me va a tocar presentarles parte de esta investigación que se titula sesgo en la estimación de la probabilidad de colapso por el uso de factores de escala utilizando registros compatibles espectralmente quiero agradecer rápidamente y de manera pública al doctor Eduardo Miranda parte de los resultados que yo les presento son de mi tesis doctoral guiada por el doctor entonces lo que les presento es algo que fuimos desarrollando entre los dos voy a empezar diciendo que bueno claramente el objetivo más importante en el diseño sismo resistente va a ser evitar el colapso estructural y por lo tanto va a ser de crucial importancia es importante cuantificar la probabilidad de su ocurrencia y como hacemos esto bueno de manera simplificada les puedo decir que guías de diseño sismo resistente nos recomiendan o nos dicen que podemos crear un modelo analítico de la estructura que sea capaz de capturar rigidez y resistencia y que sea capaz de modelar su comportamiento no lineal y después someter esta estructura a un set de registros de aceleración para evaluar su desempeño ¿cómo podemos elegir esos registros para correr los análisis dinámicos no lineales? bueno algunas opciones dentro de muchas que existen en la literatura son quizá la más sencilla es utilizar parámetros sísmicos es decir solo buscar registros que tengan magnitudes y distancias representativas del sitio que se está analizando y del peligro sísmico del sitio la segunda opción es utilizar el espectro de peligro uniforme ya sea utilizando registros escalados por amplitud o utilizando lo que conocemos como spectral matching o ajuste espectral y por último el espectro de media condicionada quizá este último es la opción más buscada en la actualidad en muchos países y bueno en la siguiente diapositiva les voy a presentar un poco qué es el espectro de media condicionada de manera rápida para aquellos que aún no lo sepan o que no lo tengan muy claro y sobre todo el espectro de media condicionada considerando también la variabilidad alrededor de la respuesta con lo cual se genera lo que llamamos espectro condicionado entonces qué es esto bueno para explicarlo imagínense del lado izquierdo les presento el espectro de peligro uniforme para un sitio que es el que está presentado en azul en línea punteada y la idea es o lo que nos dice la metodología es que tenemos que encontrar cuál es la forma espectral esperada condicionada al nivel de excedencia de un periodo objetivo por ejemplo en este caso un segundo lo que está pasando aquí es que o lo que nos dice la metodología es que dado que la ordenada espectral en un segundo ya es muy rara es decir tiene un periodo de retorno muy alto la probabilidad de que las ordenadas en el resto de los periodos sean igual de altas que las del peligro uniforme pues es menor por lo tanto lo que hacemos es calcular cuál es la forma media o la tendencia central de esas ordenadas espectrales y es lo que yo grafico en rojo en este caso después la idea es seleccionar registros que tengan formas espectrales similares a las del espectro de media condicionada ojo si le agregamos la variabilidad alrededor de la tendencia central para diferentes periodos de vibración estamos ante lo que llamamos como espectro condicionado es decir hacemos un ajuste a la media y un ajuste a la variabilidad esperada además este método lo que nos dice es que la magnitud y la distancia del sitio digamos a la fuente van a tener menos prioridad durante la selección de registros si seguimos la forma espectral esperada y por último que el factor de escala no va a importar ya si consideramos la forma espectral es decir si multiplicamos un registro original por un factor de 2, 5 o 10 ya no afectaría si estamos considerando formas espectrales esperadas y esto fue lo que nos hizo pensar en el inicio del estudio saber si esto en realidad es cierto o no cuál era la investigación hasta la fecha en ese entonces hace dos años que terminé mi tesis doctoral bueno sabíamos que el factor de escala sí tiende a ocasionar una sobreestimación en las demandas de desplazamiento y muchos estudios sugerían que esta sobreestimación se eliminaba si se consideraba la forma espectral durante la selección de los registros sin embargo algunas limitantes que vimos fueron que estos estudios se basaban en resultados de análisis con incursiones moderadas de leves a moderadas en el rango inelástico no se había estudiado la influencia de los factores de escala en la estimación de la probabilidad de colapso y no se había evaluado a detalle el efecto del periodo de vibración entonces las dos preguntas que queríamos contestar en este estudio eran son válidas estas observaciones en estructuras con comportamiento altamente no lineal y podemos en realidad escalar los registros sin riesgo de sobreestimar la respuesta estructural si consideramos la forma espectral y lo que les voy a presentar en los siguientes 10 minutos más o menos es un resumen de esta investigación que publicamos el año pasado en un journal de Estados Unidos entonces bueno ¿qué hicimos? bueno utilizamos algunos sistemas estructurales primeros sistemas de un grado de libertad con periodos de vibración entre punto 2 y 2 segundos y factores de reducción de resistencia entre 2 y 4 y pendientes postelásticas del menos 3% para simular inestabilidad dinámica además consideramos cuatro sistemas de múltiples grados de libertad representando estructuras de concreto de 2 y 4 niveles eran marcos especiales de concreto con estos periodos de vibración de punto 63 a 1.16 y eran modelos en dos dimensiones en OpenSeas creados por el profesor Kurt Hazelton y considerando plasticidad concentrada y degradación cíclica y en ciclo ¿cómo seleccionamos los registros? bueno utilizamos espectros condicionados para un periodo de retorno de 2.475 años para un sitio en palo alto suelo tipo C y por sistema estructural es decir para cada sistema en grado de libertad o para cada sistema de los OpenSeas seleccionamos tres sets de 50 registros y que cada set necesitaba un factor de escala distinto es decir como ejemplo del lado izquierdo les presento el espectro de periodo uniforme para el sistema de 1.12 segundos el espectro de media condicionada perdón condicionado al 1.12 segundos y después lo que hicimos fue seleccionar registros que tuvieran esa forma espectral del espectro de media condicionada pero utilizando distintos factores de escala por ejemplo del lado derecho ya les presento para el set igual de 1.12 segundos les presento espectros normalizados con respecto a la ordenada en el primer modo para comparar las formas espectrales aquí en este caso en gris se ve el espectro de media condicionada que es como el objetivo y por ejemplo la línea que está en roja es el espectro normalizado promedio de 50 registros que yo tuve que escalar por factores de 10 para llegar a la intensidad del espectro de media condicionada a estos sets les llamaré también set A, B y C en lo que sigue las diapositivas para presentar algunos resultados comparando formas espectrales promedio bueno aquí podemos ver para los cuatro sistemas de un grado de libertad los tres sets en cada caso que las formas espectrales en promedio son las que queríamos recordar que también estábamos haciéndole un ajuste a la variabilidad es decir estábamos buscando registros que también cumplieran con la variabilidad esperada ¿cuáles fueron los resultados? resumiendo nada más algunos de los que están en la investigación completa bueno para un sistema de periodo corto de un grado de libertad punto dos segundos en este caso del lado izquierdo utilizando un factor de reducción de resistencia de dos presento desplazamientos inelásticos normalizados con respecto a la media de los desplazamientos con factores de escala de uno cada punto de estos indica el resultado de un registro el desplazamiento inelástico normalizado en cuadros negros se encuentra la media representada cuadros negros azul y rojo y la línea negra es la tendencia o la regresión lineal de esto claramente se ve bueno estoy practicando contra factor de escala que es el eje de las X y entonces vemos que no hay una tendencia clara en este caso de que haya algún sesgo es decir si yo escalaba por factores de 10 parecía no haber mayor desplazamiento inelástico pero después lo que hicimos fue cambiar el valor de R es decir hacerlo más hacer más débil el sistema y entonces empezamos a observar que utilizando factores de escala mayores a 1 en este caso promedio de 5 o promedio de 10 teníamos probabilidades de colapso mayores a que si solo utilizábamos registros que tenían factores de escala en promedio de 1 en este caso la probabilidad de colapso la calculábamos como el número de registros es decir el número de círculos que caían en esta línea punta de roja que es el desplazamiento que indicaba colapso y entonces 5 de los 50 en este caso ocasionaban colapso entonces empezamos a ver que hay una tendencia les presento resultados la misma idea para ahora un sistema de un segundo un sistema de libertad y entonces vemos que empieza a haber una pequeña tendencia aquí aún no era significativa pero igual las tendencias en la probabilidad de colapso vean como era 2% 4% y 14% si yo utilizaba factores de escala en promedio de 1 5 y 10 para llegar a las intensidades subjetivas resumiendo los resultados de los sistemas de múltiples grados de libertad bueno tenemos esta imagen que nos dice para factores de escala en X y la probabilidad de colapso dado el nivel del MC que era el digamos la intensidad objetivo tenemos esta tendencia que va aumentando la probabilidad de colapso a medida que yo utiliza factores de escala más grandes tenemos en promedio un 6% de aumento en la probabilidad de colapso entre el set A y el set B recordemos que el set A son estos puntos el set B son los puntos del medio y tenemos un 59% de aumento en la probabilidad de colapso entre el set A y el set C del lado derecho les presento para los resultados de cuatro niveles la misma idea y tenemos entonces 11% de aumento entre el set A y el set B y 32% de aumento del set A al set C entonces estamos viendo que había o estábamos validando que había una tendencia de sobreestimación en la probabilidad de colapso a medida que se incrementaban los factores de escala utilizados la idea la idea perdón no era solo validar que existía el sesgo sino después evaluar qué es lo que pasaba qué es lo que originaba este sesgo entonces del lado izquierdo les presento ya el espectro estos son espectros ya escalados a la intensidad objetivo promedio de cada uno de los sets set A, set B y set C y entonces vemos que los espectros eran muy similares entonces la pregunta es dado que los espectros son tan similares qué es lo que puede estar ocasionando el sesgo recordemos que el espectro de respuesta va a considerar únicamente la información acerca del pulso de aceleración que nos va a causar la máxima deformación en cada uno de los sistemas de un grado de libertad considerados pero recordamos que el espectro de respuesta no es un registro como tal entonces si yo graficaba aparte de espectros promedio de amplitudes de Fourier veíamos que a medida que yo utilizaba factores de escala más grande los espectros estaban por arriba es decir tenían mayor contenido de frecuencias para todos los periodos indicando la probabilidad de mayor número de pulsos dañinos en los sistemas que estábamos analizando para validar esto esta idea que los registros escalados tendrían a tener más pulsos dañinos utilizamos el concepto de velocidad incremental propuesto por el profesor Bertero y sus asociados en los 70's en la universidad de Berkeley y la velocidad incremental se define como el área debajo de un pulso de aceleración y además nosotros propusimos este término el cociente de pulsos de velocidad incremental que es la velocidad incremental del iésimo pulso más grande entre la velocidad incremental del pulso más grande de un registro y calculamos estadísticas para todos los registros de todos los sets y de todos los sistemas y obtuvimos gráficas como las que están aquí a la derecha en este caso estoy graficando número de pulso contra el valor esperado es decir la tendencia central del cociente de pulsos de velocidad incremental la forma más fácil de entender esta gráfica por favor síganme en esto es pensar que en promedio el décimo pulso más grande de los registros que tuve que escalar por factores cercanos a 10 tenía un área de alrededor del 55% del área del pulso más grande de ese set que sería este punto de acá o el décimo pulso más grande de los registros que yo escalaba por factores cercanos a 1 tenía un área de aproximadamente 38% del área más grande de ese set en promedio esto quiere decir que el tamaño relativo de los pulsos es muy diferente entre registros sin escalar o registros escalados esta tendencia la encontramos para todos los sistemas y para todos los ya sea de un sistema de libertad o de múltiples grados de libertad que evaluamos en este estudio además investigamos las distribuciones de probabilidad acumulada de distintos parámetros en este caso les presento de las magnitudes para el set los tres sets que utilizamos para el sistema de puntos 63 segundos y entonces vimos que las magnitudes que estábamos utilizando en cada set en promedio eran similares no había como una tendencia a utilizar mayores magnitudes o mayores magnitudes en alguno de los sets lo que sí observamos fue después al graficar la distribución de probabilidad acumulada de las distancias observamos que había una diferencia muy importante fíjense como el 100% de los registros que tenían factores de escala alrededor de uno eran de distancias menores a 50 kilómetros mientras que en los registros que yo escalaba por 10 había muchas muchas distancias o registros de distancias mucho mayores llegando hasta 270 kilómetros esta diferencia en distancias ocasiona una diferencia muy importante en la duración significativa de los registros como lo vemos en esta tercera gráfica de la derecha en esta gráfica lo que nos está diciendo es que el 80% de los registros que tenían factores de escala cercanos a 1 tenían duraciones significativas 575 menores a 8 segundos mientras que el 80% de los registros que tenían factores de escala cercanos a 10 que son los rojos tenían duraciones significativas de hasta 22 segundos esta mayor duración claramente implica un mayor número de pulsos con potencial destructivo como conclusiones de este estudio podemos ver que el uso de factores de escala introduce un sesgo importante en las demandas de desplazamiento de sistemas susceptibles a inestabilidad dinámica aun cuando se considere la forma espectral durante la selección de registros el sesgo aumenta a medida que el periodo de vibración se reduce y el sistema es más débil además vimos que este sesgo es mayor en la probabilidad de colapso que en las estimaciones de demandas de desplazamiento inelástico y esto va a implicar o implicaba una sobreestimación del riesgo de colapso estructural por último además de considerar la forma espectral objetivo se deberían de seleccionar registros con una distribución normalizada de velocidad incremental en sus pulsos más grandes o de manera mucho más sencilla limitar el uso de factores de escala a valores de 4 o 5 con esto termino mi presentación una imagen aquí de Jalisco para los que sean mexicanos pues sabemos esto de aquí sale el tequila les agradezco su atención y pues quedo atento por si hay alguna pregunta muchas gracias muchas gracias Héctor por tu presentación tenemos tiempo para una pregunta y aquí dice ¿qué influencia puede tener los registros que tienen la forma perdón es que si alguien preguntó y lo dice no Dios qué influencia puede tener los registros que tienen la forma que se busca pero su duración no es consistente con sismos de alta intensidad de acuerdo quizá eso se puede responder un poco de este lado con esta diapositiva quizá la pregunta surgió antes de que llegara esta parte aquí estoy en la parte derecha hablando de la duración y la influencia que tenemos bueno un registro que tenga mayor duración va a tener mayor número de pulsos si tiene mayor número de pulsos al irlos escalando para llegar a las intensidades objetivo lo que va a estar pasando es que estamos digamos que sometiendo la estructura a un número mayor de movimientos o de aceleraciones que pueden causar daño y por lo tanto pueden causar una sobreestimación de la respuesta tanto de desplazamiento inelástico como de probabilidad de colapso entonces es importante también duración es otra forma de verlo de manera digamos a la par también si limitamos duración quizá estamos limitando de alguna manera el efecto de factores de escala porque vamos a estar seleccionando registros que tengan ya duraciones mucho menores y no estén sesgados por ese lado ¿no? Muchísimas gracias profesor Héctor Dávalos por esa presentación y vamos a seguir entonces con nuestro cuarto ponente nuestro cuarto presentador es el señor Francisco Galvis de Colombia que va a presentar el tema evaluación estructural post terremoto basado en indicadores de daños relevantes el señor Galvis hizo sus estudios de grado en la Universidad Javeriana de Colombia hizo su maestría en la Universidad de Los Andes también de Colombia y ahora se encuentra realizando su investigación doctoral en la Universidad de Stanford Francisco entonces le cedo la palabra Muy buenas para todos muchísimas gracias Cristian por la introducción y continuamos bueno muchas gracias a todos buenos días buenas tardes buenas noches para algunos hoy quisiera hablarles un poco sobre parte de mi trabajo doctoral que me encuentro realizando desde hace ya tres años aquí en Stanford en el cual hemos desarrollado una metodología para mejorar la evaluación estructural post terremoto basada en indicadores de daños relevantes al sistema estructural que nos interesa este es un trabajo que he venido realizando en conjunto con mi compañera Anne Holsey del Bloom Center y bajo la dirección del profesor Greg Dirline y Jack Baker bueno como todos ustedes saben normalmente los sismos no ocurren solo sino que realmente ocurren en secuencias normalmente hay una ruptura principal esa ruptura principal genera un movimiento sísmico fuerte el cual promueve rupturas subsecuentes y esa ruptura subsecuente generalmente ocasionan eventos posteriores que acumulan o que generan daños adicionales y en muchísimos casos colapsos adicionales a las estructuras y esto ocurre prácticamente en todos los sismos y solamente como ejemplo traigo aquí un par alguno que la audiencia colombiana seguramente recordará el sismo Armenia en 1999 que tal vez fue el último sismo catastrófico que tuvimos en el país en el cual pues su evento principal generó bastantes bastantes daños pero pero tuvo 14 réplicas las cuales produjeron colapsos adicionales y pérdidas de vidas humanas por ejemplo este es el colapso de del edificio de la asamblea gubernamental que cayó durante una de estas réplicas de forma similar en Puerto Rico en los inicios de este año tuvimos una secuencia de terremotos bastante activa que empezó a finales del año donde era muy común ver cosas de este estilo en el cual tenemos las viviendas típicas de Puerto Rico que normalmente estaban sobre palafitos por temas de huracanes e inundaciones y en ellas sufrieron daños en los eventos iniciales y después muchas de ellas colapsaron por los eventos subsecuentes entonces esto lo que significa es que las personas en una ciudad después de un terremoto o en cualquier parte después de un terremoto se enfrentan a dos preguntas principales la primera si mi edificio sufrió daño será que puedo entrar por cuánto tiempo puedo entrar al menos puedo ir a recolectar los elementos de valor puedo ir a trabajar puedo ir a estudiar estos tipos de preguntas salen o incluso puede que el edificio en el que uno quiera entrar no sufrió daño pero el edificio vecino sí entonces será que seguro ir a mi edificio que se ve bien pero el del lado voy a caer encima son un tipo de preguntas que nosotros como ingenieros estructurales podríamos ayudar a responder y en muchos casos podríamos decir que tenemos la responsabilidad incluso de de ayudar a responder entonces viene la pregunta de cómo podremos entonces decidir que una estructura que ha sufrido daño se puede ocupar o no se puede ocupar entonces esto inevitablemente pues es una nos pone en una balanza en el cual tenemos que sopesar seguridad de por ejemplo evitar que las personas utilicen una estructura que no es tan buena como era originalmente con el costo social de pues de evitar que las personas entran a su casa vayan a trabajar algo muy parecido a lo que estamos viviendo en la pandemia donde por cuidar nuestra salud pues estamos soportando golpes económicos y costos sociales importantes y no es nada diferente en un sistema entonces para tomar estas decisiones ya hay guías que se han producido empezando con el ATC 20 a finales de los años 80 y que ha tenido varias actualizaciones a lo largo del tiempo y sus adaptaciones en Colombia una en algunas regiones de Colombia y en República Dominicana en cual básicamente lo que hacen estas guías es resumir una serie de recomendaciones de lecciones aprendidas en sistemas anteriores con visitas como las que describió Andrés que hace Steele y el Bloom Center donde se identifican cuáles son los elementos claves que podrían determinar el colapso de una estructura de tal manera que nosotros como ingenieros sepamos dónde plantar nuestra atención sin embargo dada la naturaleza empírica de estas guías pues esas recomendaciones son difíciles de extrapolar para edificios modernos con diseño dúctil que realmente pues tenemos pocas evidencias de colapso de estos edificios dado que pues no han ocurrido tantos colapsos de ellos o edificios especiales edificios altos estadios puentes muy largos y estructuras de este estilo entonces el objetivo de nuestra investigación entonces es complementar esos criterios empíricos que son muy útiles con simulaciones de respuesta estructural que nos permitan considerar el efecto de la secuencia de los terremotos es decir utilizando un sismo que dañe la estructura y luego un sismo que pueda por ejemplo generar colapso entonces esta metodología tiene cuatro partes principales la primera parte inicia con cuantificar el nivel de seguridad de una estructura dañada entonces la idea es cómo podemos conseguir o calcular un número que nos diga qué tan segura es una estructura que ya se dañó luego cómo podemos caracterizar el daño de la estructura sabemos que el daño pues se reparte en muchos elementos entonces cómo podemos poner un número que represente eso y luego la clave del tema es cómo relacionar esos dos el índice de daño los indicadores de daño los podemos medir mientras que el nivel de seguridad al menos no inmediatamente entonces cómo podemos relacionarlos para tomar una decisión y poder recomendar cuáles son los indicadores de daño en los que deberíamos fijarnos y cuáles son los límites de los indicadores de daño que nos pueden ayudar a tomar una decisión de si una estructura es segura o no entonces empezamos hablando un poco de cómo cuantificar el nivel de seguridad de una estructura que se ha dañado entonces en la metodología de ingeniería sísmica basada en desempeño el nivel de seguridad de una estructura se cuantifica con la probabilidad de colapso dada una intensidad sísmica entonces para evaluar la probabilidad de colapso lo primero que debemos hacer es cuantificar la intensidad que produce el colapso de una estructura dada a un registro esto lo hacemos por medio de un método que se llama el análisis incremental dinámico que fue desarrollado aquí en Stanford hace ya algunos años donde básicamente lo que se hace es que se construye un modelo estructural ese modelo estructural representa lo mejor posible el comportamiento de la estructura y se somete a un análisis no lineal dinámico con un registro y una intensidad dada luego esa respuesta se grafica en una figura como esta en la que tenemos en el eje horizontal una medida de la respuesta por ejemplo deriva máxima que vemos aquí y esa deriva máxima asociada a la intensidad sísmica del sismo entonces eso sería un punto esta respuesta sería un punto en esta gráfica y si empezamos a incrementar la intensidad sísmica podemos construir una gráfica de este estilo que nos muestra que para este ejemplo en particular alrededor de 0.5 G este edificio colapsaría para ese registro si hacemos eso para muchos registros obtenemos diferentes valores de posibles intensidades intensidades sísmicas que producirían colapso con esta información podemos entonces calcular la distribución de probabilidad de colapso para esta estructura que lo que nos dice es que por ejemplo para una intensidad sísmica de 0.4 esta estructura tiene una probabilidad de colapsar del 50% pero recordemos esto es para una estructura intacta realmente el problema que nos atañe en este momento son las estructuras dañadas entonces esta es la estimación para la estructura intacta y ahora cómo podríamos entonces determinar el nivel de seguridad o la probabilidad de colapso de alguna de estas versiones de la misma estructura después de que ha sufrido daño para eso entonces aplicamos análisis incremental dinámico utilizando secuencias de sismos uno que lo lleva a este estado y otro que podría generar colapso y con eso estimamos las distribuciones de probabilidad de colapso donde por ejemplo vemos que a esta misma estructura que cuando estaba intacta tenía una probabilidad del 50% de colapsar si está en este estado tendría una probabilidad del 94% de colapsar para una intensidad de 0.4 otra forma que podemos utilizar o que podemos ver el efecto del daño que claramente incrementa la probabilidad de colapso o reduce el desempeño estructural es ver que la mediana de colapso se está corriendo hacia la izquierda entonces podemos utilizar esa característica para calcular un valor este valor capa que simplemente es la relación entre la mediana de colapso de la estructura dañada sobre la mediana de colapso de la estructura intacta ese valor por ejemplo en este caso para esta estructura morada nos indica que la estructura morada cuando está en este estado tiene el 65% del nivel de seguridad de la estructura azul muy bien entonces ya tenemos cuantificado el nivel de seguridad de una estructura dañada en un número escalar que es este capa para cómo podemos caracterizar el daño con un número escalar entonces para esto necesitamos utilizar nuestro conocimiento como ingenieros estructurales y el comportamiento dinámica estructural para seleccionar posibles indicadores de daño que resuman el nivel de daño de toda la estructura en un solo valor entonces algunos ejemplos pues los más naturales deriva máxima deriva residual o incluso medidas que utilicen daño visible cuántas migas han dañado cuántas columnas y demás y aquí digo que es muy importante el conocimiento del comportamiento estructural porque ahí debemos identificar elementos claves por ejemplo una estructura con arriostramientos tal vez la respuesta del arriostramiento es mucho más importante que la respuesta de las vigas que tenga posibles modos de falla frágiles irregularidades y todo esto nos permite escoger los indicadores de daño entonces ahora una vez tenemos aquí números escalares de indicadores de daño y una cuantificación escalar del nivel de seguridad podemos relacionarlos entonces aquí tenemos diferentes simulaciones de la misma estructura que ha sufrido diferentes niveles de daño entonces ha tenido o tiene un rango de niveles de seguridad reducidos si graficamos eso con respecto a un buen indicador de daño veremos un comportamiento como este en el cual un indicador de daño con un valor bajo representa una estructura que realmente no hace daño y por lo tanto su nivel de seguridad es bastante similar al de la estructura intacta ahora si el daño es bastante alto entonces esperaríamos que el nivel de seguridad sea muchísimo menor el de la estructura intacta entonces nuestra propuesta es utilizar un método de regresión simple una regresión trilineal que nos permite identificar dos puntos específicos uno el momento en que empieza a degradarse el nivel de seguridad y el momento en que esa degradación se acelera de tal manera que en este punto en el que la degradación se acelera podamos diferenciar entre una estructura que a pesar de que se dañó aún está en una zona de degradación controlada o una estructura que ya está en un punto donde la degradación está ocurriendo demasiado rápido y así es seguro utilizar la estructura entonces utilizamos esta metodología aplicamos esta metodología a un portafolio de edificios modernos estos son los mismos edificios que Héctor describió hace un momento diseñados por Carl Hazelton hace unos años aquí en Stanford y que pues fueron desarrollados diseñados y modelados con todo el detalle como parte del FEMA P695 que es un proyecto aquí en Estados Unidos que se utilizó para cuantificar los factores de desempeño sísmico de una edificación en ese mismo estudio utilizaron una serie de registros sísmicos para evaluar colapso y son los mismos que vamos a utilizar aquí por consistencia entonces ¿qué indicadores de daño son interesantes para edificios modernos de concreto reforzado? bueno entonces empezamos con los más naturales como hablábamos antes deriva residual deriva máxima y también desarrollamos un nuevo tipo de indicador de daño que llamamos factor de daño por placa en el cual lo que hacemos es que nos fijamos piso a piso o placa por placa cuáles son los elementos estructurales más importantes del sistema de resistencia a carga lateral en este caso vigas y columnas entonces en un piso dado por ejemplo en este tenemos varias posibles rótulas en vigas y varias posibles rótulas en columnas aquí tenemos una viga por ejemplo en estado de daño 2 otras vigas en estado de daño 1 y las columnas aún no se han formado sus rótulas con esta información podemos calcular entonces un factor de daño por placa o por piso el cual es un número entre 0 y 1 0 no hay daño 1 todas las rótulas o todos los elementos estructurales están en su máximo nivel de daño y que no es más que un promedio ponderado del daño de las vigas y el daño de las columnas con esta información por piso podemos calcular un factor de daño de toda la estructura el cual puede ser sumar la respuesta de todos los pisos o sumarla solamente la respuesta de los pisos inferiores los cuales para este tipo de estructura son los que concentran una mayor cantidad de daño con esta información entonces podemos dibujar el nivel de seguridad con respecto al indicador de daño para los cuatro indicadores de daño que nos competen y vemos que por ejemplo interesante para la deriva residual una deriva residual mayor a 1 1.2% estamos en la zona de edificios inseguros una deriva máxima de más del 2 2.2% estamos en edificios inseguros un factor de daño de más de 0.6 llegamos a esta zona digamos inaceptable para un portico de 8 pisos hicimos esto para más edificios pero por temas de tiempo no logramos ver esos resultados pero son muy similares ahora la pregunta es cuál de estos indicadores de daño es el mejor y para eso debemos un poco devolvernos y conseguir las limitaciones de esta estimación de la probabilidad de colapso nosotros partimos de un modelo de este estilo donde tenemos vigas y columnas y la anorinalidad se concentra en puntos de plasticidad concentrada que son estos puntos rojos que responden a esta curva momento rotación esta curva pues está validada con una serie de ensayos de laboratorio y demás pero tiene una incertidumbre asociada incertidumbre que puede ser muy alta de tal manera que la misma estructura puede tener cualquiera de esos tres comportamientos e incluso comportamientos intermedios dependiendo si estamos en la parte baja media o alta de la distribución de probabilidad de cada uno o de la distribución de cada una de estas rótulas entonces el mismo edificio puede tener cualquiera de esos tres comportamientos entonces para entender qué tan robustos son estos indicadores de daño a la calidad de los materiales repetimos todo el proceso para la misma estructura modelada con calidad baja calidad alta y calidad media y vemos por ejemplo que para la deriva máxima el punto crítico ocurre ya vimos alrededor de dos y medio por ciento pero si la calidad de los materiales y de calidad constructiva es baja ocurre a menos de dos por ciento o algo así como uno punto siete pero si la calidad es alta podríamos llegar con tranquilidad derivas hasta el cuatro por ciento sin problema ahora si vemos los factores de daño por factores de daño por piso vemos que son muchísimo más robustos con respecto a las propiedades de los materiales aquí realmente no cambian el punto crítico porque estos indicadores miden directamente el daño estructural de todos los pisos o de algunos pisos importantes como este factor de daño de los pisos inferiores de tal manera que si una estructura tiene calidad baja naturalmente va a tener muchísimos más daños y entonces el indicador de daño va a ser automáticamente alto muy bien entonces como conclusión de este trabajo la metodología propuesta nos permite complementar los métodos empíricos que ya utilizamos ATC-20 y sus derivados para la evaluación post terremoto utilizando límites de indicadores de daño medibles que podemos definir dependiendo de cada sistema estructural entonces estas son medidas que podemos obtener en una inspección y comparar con los límites que obtenemos con esta metodología para aportes resistentes de concreto reforzado o aportes de concreto reforzado dúctil como los que vimos en este ejemplo pues los indicadores de daño basados en factores de daño por placa nos han mostrado que son muy efectivos dado que consideran la cantidad de daño y su distribución en la estructura consideran qué tan dañado está cada piso lo cual se acerca a mecanismos de colapso y son robustos ante la atropellidad de los materiales a diferencia de los indicadores basados en deriva deriva máximo deriva residual los cuales son muy sensibles a la variedad de los materiales y esto pues hace que deban utilizarse con cautela dado que una estructura que tenga poca deriva residual no necesariamente significa que está lejana al colapso bueno muchísimas gracias y pues atento a todas sus preguntas muchas gracias Francisco por por tu presentación estamos bien adelantados estamos como nueve minutos adelantados del del programa así que tenemos tiempo para una o más preguntas te voy a hacer una pregunta que salió del panel de hecho no del Q&A pero ¿cómo se relaciona esta vulnerabilidad posterior al evento principal con la amenaza sísmica de réplicas posteriores si de alguna forma tomaron en cuenta lo que pasa después? esto es una pregunta muy interesante Cristian porque claro definitivamente la respuesta estructural o el riesgo no solamente depende de la vulnerabilidad que es en lo que me he enfocado aquí en esta presentación déjame vamos a las a las a las a las probabilidades de colapso de la estructura dañada aquí por ejemplo o tal vez aquí entonces el riesgo tiene dos componentes como bien explicó Andrés y Pablo en su presentación donde tenemos la amenaza sísmica y también tenemos la vulnerabilidad sísmica estas distribuciones de probabilidad de colapso de la intensidad sísmica nos miden más bien la vulnerabilidad al colapso pero el segundo componente es la amenaza sísmica que como bien dices es una amenaza sísmica que cambia una vez estamos en un en un ambiente de réplicas entonces normalmente lo que ocurre es que las réplicas incrementan o más bien la amenaza incrementa después de ocurrir un sismo porque tenemos mayor probabilidad de tener de tener sismos similares al que acaba de ocurrir entonces el riesgo en general es mucho mayor no solamente porque la estructura se daña sino porque también tenemos tenemos una amenaza más grande esto lo hemos estudiado en un segundo paper que continúa esta investigación que ha sido liderado por mi compañera Ann Holsey que comenté al principio donde evaluamos qué tan importantes son estas dos cosas y cuál de los dos componentes el incremento en vulnerabilidad o el incremento en amenaza controla el riesgo en digamos post terremoto y lo que lo que encontramos es que depende muchísimo de las características de la región pero al parecer el incremento en riesgo por las réplicas termina siendo más importante que el incremento del daño aunque debemos o depende de las características geomorcológicas de la zona muy bien muchas gracias entonces por tu presentación Francisco de nuevo los invitamos a hacer preguntas en el Q&A hay algunas preguntas pero que son o bien muy específicas o bien muy generales por eso que no las estamos diciendo al aire yo creo que esas preguntas más bien corresponde enviárselas vía correo a Francisco me despido yo como moderador ahora dejo a Francisco que va a hacer las de moderador en lo que queda del seminario porque me toca a mí presentar así que nos vemos muchísimas gracias Cristian bueno un segundo déjame bueno muchísimas gracias para todos bueno entonces les presento a su moderador Cristian Cruz es de Chile Cristian es ingeniero civil y magíster en estructuras de la Universidad de Chile terminó su doctorado en Stanford en el año 2017 con el profesor Miranda después de un par de años de trabajar en una de las firmas más reconocidas de diseño estructural aquí en Estados Unidos Cristian regresó a Chile actualmente es profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María bienvenido Cristian y muchísimas gracias por por venir bien muchas gracias por por esa presentación bien muchas gracias a todos por asistir al seminario y por en particular interesarse en esta presentación mi nombre es Cristian Cruz ahora de activar el video me pueden ver no nos habíamos visto antes y como decía Francisco soy académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María en esta ocasión les voy a presentar los resultados de una investigación que busca evaluar fracciones de amortiguamiento inferidas a partir de la respuesta sísmica de edificios en particular lo que lo que vamos a ver hoy son los efectos de la interacción sobre la estructura en la fracción de amortiguamiento entonces comencemos primero con esta pregunta que es la fracción de amortiguamiento viscoso como me imagino que todos ya saben la fracción de amortiguamiento viscoso es una representación matemática de todas las fuentes de disipación de energía que no incluimos en forma explícita en nuestro modelo estructural la idea es que agrupemos muchas fuentes de disipación de energía que no necesariamente se comportan de forma viscoelástica lineal pero las agrupamos porque su modelamiento puede ser muy difícil poco práctico o muy complejo o como dice acá que no entendamos aún por completo entonces lo que hacemos es agrupar estas fuentes y las metemos en un saco que suponemos se comporta de forma viscoelástica lineal y por lo tanto la representamos mediante una fracción de amortiguamiento fiscoso el problema es que a diferencia del periodo o las formas modales o los factores de participación modal no podemos calcular una fracción de amortiguamiento a partir de las propiedades mecánicas de la estructura y ahora aún ni siquiera podemos inferirla o medirla en el laboratorio ¿por qué? porque lo que hagamos en el laboratorio por ejemplo en un ensayo de mesa vibradora no reproduce las condiciones reales de edificio vamos a ver en esta presentación de que uno de los factores más relevantes que influyen en la fracción de amortiguamiento es el amortiguamiento por radiación y obviamente no es factible reproducir las condiciones de interacción sobre estructura en un laboratorio entonces ¿cuál es la mejor forma de aprender acerca de la fracción de amortiguamiento en edificios durante terremotos? es utilizar registros de edificios monitoreados durante terremotos y eso es precisamente lo que hicimos lo que hicimos fue analizar todos los edificios instrumentados del estado de California y utilizamos utilizamos un único método de método perdón de identificación de sistemas en total analizamos 1.335 respuestas sísmicas registradas provenientes de 154 edificios y 117 terremotos y para un total de 1.038 datos confiables ¿por qué digo datos confiables? porque todos nuestros resultados fueron sometidos a una serie de pruebas de confiabilidad y descartamos todos los resultados que no pasaron en estas pruebas si se fijan descartamos cerca de 300 puntos y nos quedamos solo con 1.038 puntos que consideramos confiables datos de alta calidad bien entonces estos son los resultados del primer modo aquí se grafica la fracción de amortiguamiento del primer modo en función de la altura ¿y por qué en función de la altura? porque resulta que la altura del edificio es el parámetro que mejor predice el amortiguamiento y esta es la fórmula que nosotros estamos proponiendo para para especificar amortiguamiento del primer modo si se fijan la fracción de amortiguamiento decae a medida que aumenta la altura del edificio y vemos acá que edificios altos pueden tener fracciones de amortiguamiento del orden del 1% o menos o sea son amortiguamientos muy bajos también otra cosa interesante es que obtuvimos que los edificios de concreto reforzado o hormigón armado y acero no tienen fracciones de amortiguamiento estadísticamente diferentes entonces pareciera ser que el material no es relevante ¿qué pasa en modos superiores? la verdad es que esto es un poco más difícil ¿por qué? porque identificar fracciones de amortiguamiento en modos superiores requiere que los modos superiores estén suficientemente excitados de modo de poder obtener un valor confiable entonces por ello por ello es que tuvimos que analizar un subconjunto de edificios que tuvieran varios terremotos registrados donde fuéramos capaces de estimar de manera confiable la fracción de amortiguamiento del tercer modo en al menos una de las dos direcciones principales les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que hicimos este es un edificio de 52 pisos en Los Ángeles y una vez que realizamos la identificación de sistemas y todas las pruebas de confiabilidad graficamos como se ve acá las fracciones de amortiguamiento en función de las frecuencias modales identificadas y esto lo repetimos para todos los registros del edificio y lo que se ve es que se repite este patrón ¿cuál es el patrón? que las fracciones de amortiguamiento modales crecen con la frecuencia modal y ese crecimiento es de forma aproximadamente linear lo que se ve acá son los resultados de los distintos edificios que analizamos y vemos que se repite este patrón en prácticamente todos los edificios siempre hay excepciones por ejemplo acá pero en general las fracciones de amortiguamiento crecían con las frecuencias modales identificadas entonces en total analizamos 119 respuestas sísmicas provenientes de 24 edificios y 46 terremotos para un total de datos confiables de 567 puntos y si es que los datos que les mostré recién los normalizamos y los incluimos todos en un mismo gráfico se llega a esto y en base a esto es que nosotros estamos recomendando especificar el amortiguamiento en modos superiores utilizando una simple función lineal como se ve acá bien entonces eso va a grandes rasgos tres años de investigación que se resumen en estos puntos primero que el amortiguamiento o la fracción de amortiguamiento del primer modo decae a medida que crece la altura del edificio y que el material pareciera no ser importante y para modos superiores obtenemos que la fracción de amortiguamiento modal crece a medida que aumenta la frecuencia modal y este crecimiento es aproximadamente lineal ahora la pregunta que hay que hacerse acá es ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué estamos observando estas tendencias en los datos? y aquí es donde nosotros dijimos sospechábamos que es el suelo el que está gobernando la fracción de amortiguamiento de los edificios entonces nos abocamos a estudiar cómo el suelo afecta a estas fracciones de amortiguamiento entonces hicimos una serie de análisis puramente teóricos para ver si podíamos explicar estas tendencias y ¿cómo modelamos entonces la interacción sobre estructura? la verdad es que utilizamos el modelo más simple de sueño ¿en qué consiste este modelito? en un semiespacio infinito homogéneo elástico en dos dimensiones como se ve acá y la respuesta del edificio la calculamos mediante el método de las subestructuras esto básicamente separa el sistema en dos subsistemas la superestructura y el suelo y estos dos sistemas se entrelazan mediante funciones de desplazamiento y esfuerzo de formación perdón y se conocen en literatura como funciones de impedancia cuando hablamos de impedancia nos referimos a la rigidez y el amortiguamiento de la interfaz solo fundación entonces supongamos que tenemos nuestro modelo de fundación que en este caso es un disco rígido se ha demostrado de que la impedancia de una fundación puede modelarse en forma exacta utilizando resortes y amortiguadores discoblásticos lineales ahora cuando uno ve esto uno dice esto es muy bueno para ser verdad tiene que haber un truco acá y la verdad es que sí hay un truco y el truco es que los coeficientes de estos resortes y amortiguadores son dependientes de la frecuencia de excitación entonces esto hace que sea más práctico trabajar en el dominio de la frecuencia no en el dominio del tiempo ahora cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia los sistemas como sabrán se caracterizan por sus funciones de respuesta en frecuencia o funciones de transferencia y acá lo que les voy a mostrar es un edificio de 25 pisos que lo modelamos tanto en suelo blando categoría D y en suelo rígido básicamente donde no hay interacción sobre estructura una base rígida y lo que se ve acá es la función de transferencia de aceleraciones absolutas de este edificio a nivel de techo en el eje de las abscisas está la frecuencia normalizada por la frecuencia fundamental del primer modo de vibrar de la estructura en base fija y en negro vemos la estructura en base flexible y en gris la estructura en base fija y como sabrán los pics del gráfico coinciden con las frecuencias modales entonces fijémonos en el modo fundamental el modo fundamental si comparamos la frecuencia fundamental de la estructura en base fija con la estructura en base flexible es lo que vemos vemos que hay un acortamiento de la frecuencia eso significa que se alarga el periodo y eso hace sentido porque uno dice la estructura más flexible tiene un periodo más largo pero ¿qué pasa en modos superiores? en modos superiores vemos que este efecto también ocurre pero la magnitud de este efecto es muchísimo menor al punto que puede ser despreciada ¿qué pasa si en vez de fijarnos en la frecuencia nos fijamos ahora en la amplitud de estos pics? vemos que en el primer caso para el primer modo la estructura en base flexible tiene un pic que es más alto que el de la base fija esto significa que está el amortiguamiento de la estructura en base flexible es menor al de la estructura en base fija ¿qué pasa si nos fijamos ahora en los modos superiores? vemos que esta tendencia se invierte y ahora para el cuarto modo por ejemplo vemos que la línea negra va por debajo ahora de la línea gris quiere decir que entonces que aumenta el amortiguamiento del cuarto modo con respecto a la estructura en base fija obviamente esto es solo un ejemplo en particular pero en general siempre observamos estos dos efectos un alargamiento del periodo que afecta principalmente al primer modo y una modificación del amortiguamiento ahora en la práctica la verdad es que la interacción sobre estructura rara vez se modela de esta forma lo que se hace normalmente es utilizar modelos de base fija entonces la pregunta ahora es ¿podemos obtener la misma respuesta que tendríamos de una estructura en base flexible pero utilizando un modelo de base fija? en otras palabras es posible construir un modelo de este estilo que reproduzca la respuesta en aceleraciones de este edificio o si quieren plantearlo un punto de vista más matemático podemos encontrar los parámetros efectivos de base fija eso es decir un periodo una fracción de amortiguamiento y formas modales que vamos a llamar parámetros efectivos de modo de que la función de transferencia entonces de esta estructura en base fija se parezca lo más posible a la función de transferencia de esta estructura en base flexible en sus distintos pisos y la respuesta es que sí se puede hacer lo hicimos nosotros mediante técnicas de optimización que minimizaban entonces estas diferencias y con esto podemos encontrar entonces los parámetros efectivos y lo que a nosotros nos interesaba eran los amortiguamientos o fracciones de amortiguamiento efectivos ¿por qué? porque el método de identificación de sistemas que utilizamos supone una base fija entonces lo que estamos identificando realmente no son las propiedades de la superestructura sino que las propiedades efectivas del edificio entonces la pregunta ahora es bueno ¿cuáles son los parámetros que controlan el amortiguamiento efectivo de un edificio? y para eso hicimos una serie de simulaciones numéricas construimos 80 modelos de estructuras donde la primera estructura tenía un piso como se ve acá la segunda tenía dos pisos la tercera tres y así hasta tener la estructura número 80 que tenía 80 pisos y lo que hicimos fue darle una fracción de amortiguamiento del 3% igual para todos los modos a todas estas estructuras en la superestructura y luego dijimos bueno démosle alturas ¿qué altura le doy a mis edificios? yo quería que fueran alturas representativas de los edificios en California entonces dijimos oh tenemos una base de datos de todos los edificios monitoreados hagamos una regresión entonces entre la altura y el número de pisos y aquí obtenemos alturas representativas ¿qué pasa con el radio de la fundación? lo mismo vamos a nuestra base de datos y vemos la relación de aspectos de nuestros edificios ¿y qué es el periodo fundamental? bueno lo mismo tengo una base de datos de identificación de sistemas ponemos de aquí entonces periodos fundamentales característicos y una vez que tenemos entonces nuestras superestructuras definidas las sentamos todas en un semiespacio infinito y entonces hicimos ochenta simulaciones y cambiamos la velocidad de onda de corte para que sea representativa de las cinco categorías de suelo A B C y E como se ve acá y entonces hicimos ochenta simulaciones para cada una de estas categorías ¿y cuáles son los resultados? bueno acá vemos el amortiguamiento efectivo obtenido a partir de estas simulaciones en función de la altura y esta línea punteada que se ve acá representa el tres por ciento de amortiguamiento de la superestructura si nos fijamos en las líneas azul y roja que corresponden a suelos rígidos clase A y clase B la verdad es que vemos que no hay mucho efecto de interacción sobre estructura el amortiguamiento efectivo es prácticamente igual al de la superestructura pero para suelos más blandos digamos clase C en adelante lo que vemos es que el amortiguamiento efectivo de estructuras de baja altura es mayor al de la superestructura y el amortiguamiento efectivo tiene que ir decayendo a medida de que aumenta la altura del edificio y este efecto se hace más prominente a medida de que el suelo se va volviendo más blando ahora ¿qué pasa entonces si comparamos esta tendencia con los resultados empíricos? y lo que se ve acá es estos mismos resultados pero ahora corrimos nuevamente las simulaciones ahora una velocidad de onda de corte de 360 metros por segundo que corresponde a las categorías C y D que es donde está la mayor parte de nuestros edificios y vemos que podemos reproducir muy bien las tendencias que estamos observando ¿qué pasa en modos superiores? en modos superiores aquí brevemente les estoy mostrando las fracciones de amortiguamiento normalizadas por la del primer modo fracciones efectivas contra frecuencias efectivas y vemos que el amortiguamiento efectivo crece con la frecuencia modal esto es importante porque el amortiguamiento para todos los modos era constante del 3% sin embargo por efecto de interacción sobre estructura resulta que la fracción de amortiguamiento efectiva tiene que crecer y si comparamos entonces vemos estas son 80 simulaciones para velocidad de corte de 360 metros por segundo pasamos una regresión una línea de tendencia lineal y la comparamos con los datos de nuestra base de datos y vemos que estas líneas de tendencia son muy muy parecidas entonces la conclusión acá es que la interacción sobre estructura explica las tendencias que estamos observando en los datos y que probablemente sea la interacción sobre estructura y el suelo uno de los contribuyentes más importantes en la fracción de amortiguamiento y con eso muchas gracias Muchísimas gracias por tu presentación Cristian muy interesante tenemos varias preguntas de la audiencia entonces quisiera que arranquemos con una de ellas entonces por ejemplo lo que preguntan aquí es los métodos de diseño actuales suponen un amortiguamiento del 5% uniforme para todos los periodos entonces ¿cómo se podrían utilizar los resultados de tu investigación para mejorar los métodos de diseño que se utilizan en la práctica? Sí esta es una súper buena pregunta la verdad es que las normas implícitamente ya sea implícita o explícitamente recomiendan un 5% de amortiguamiento para todos los modos independiente de la altura del edificio si uno va a la norma chilena 433 por ejemplo o si va a la ESI 7 en Estados Unidos esa es la recomendación y como vemos acá voy a ver si me puedo devolver pero para el primer modo lo que obtenemos es que no esa recomendación no es suficiente si se fijan para edificios en promedio edificios de 25 metros de altura o más tienen amortiguamientos que son fracciones de amortiguamiento que son inferiores al 5% entonces la recomendación mía es utilizar esta ecuación para calcular la fracción de amortiguamiento del primer modo y una vez en función de la altura y una vez que se tenga entonces esa fracción de amortiguamiento del primer modo uno entra a la recomendación para modos superiores y calcula el amortiguamiento de modos superiores a partir de esa regresión lineal ahora por suerte las guías de diseño de edificios altos por desempeño tomaron esto en consideración ahora lo que dice el TBI y la guía de Los Ángeles es justamente esta ecuación que está basada en esta investigación pero lamentablemente pusieron una cota superior o al revés una cota inferior digamos que el amortiguamiento no tiene que ser inferior al 2.5% para el sismo máximo considerable y eso en mi opinión no es necesariamente conservador Muy bien Cristian muchas gracias tenemos tiempo para otra pregunta alguno de los asistentes nos pregunta ¿cuál es o cómo cambia el efecto de la interacción sobre la estructura con respecto al amortiguamiento para un edificio sobre cimentación superficial o cimentación profunda con pilotes? Esa es una muy buena pregunta de hecho nosotros no estudiamos el caso de pilotes específicos pero sí estudiamos qué pasaba cuando primero el modelo que usamos de suelo es muy simple entonces lo complejizamos un poco agregando amortiguamiento histerético de suelo y también qué pasa cuando ahora en vez de tener una fundación superficial tenemos un porcentaje del edificio que está embebido qué es lo que pasa cuando tenemos subterráneos por ejemplo que es típico en los edificios y la verdad es que esos dos efectos tanto el amortiguamiento del suelo como estar embebido hacen que la forma de esta curva se atenúe un poco es decir a menor el efecto sin embargo la tendencia general se mantiene eso tenemos no tengo las slides acá pero tenemos un paper del 2017 con el profesor Eduardo Miranda en Sol Dynamics and Earthquake Engineering donde justamente mostramos esa tendencia perfecto Cris muchísimas gracias bueno muy bien estamos estamos entonces llegando un poco más de la mitad del seminario quisiéramos entonces tomarnos cinco minutos cuatro minutos para descansar tomar agüita aprovechen para ir al baño y demás y regresamos en cuatro minutos con la presentación de el doctor Jorge Ruiz García con la presentación de Gracias. 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 Un saludo para todos de nuevo. Regresamos entonces con la presentación del doctor Jorge Ruiz García. Jorge es de México, es ingeniero civil de la Universidad Autónoma Metropolitana y magíster en Estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de NMéxico. Terminó su doctorado en Stanford en el 2004 y actualmente es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. Bienvenido, doctor Jorge. Gracias. 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 Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Sí, bueno? Te escuchamos, Jorge. Hola, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. Estoy teniendo una pequeña dificultad, pero en momentos dado, en un momento coloco mi presentación. Gracias por su paciencia. Gracias. Parece ser que alguien más está. Ok. Ahí está, Jorge. Gracias. Muy amables. Nuevamente les agradezco haber... Ya estaba ahí, parece que se quitó. Se quitó. A ver. Ya debería de estar. Una disculpa nuevamente. Vuelve a entrar. Ahí. Perfecto, ahí la vemos. Gracias. Una disculpa. Bueno, me presento nuevamente y le agradezco a Francisco haberme presentado. Mi nombre es Jorge Ruiz García. Soy profesor en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes este tema de investigación, cuyo nombre es Evaluación y Efecto de la Componente Sísmica Vertical debido a temblores intraplaca en la Ciudad de México. Brevemente quisiera agradecer a varios de mis colegas y a las instituciones que nos proporcionan los registros sísmicos que empleamos en México para este tipo de estudios, particularmente el CIRES y la Red Acelerográfica del Instituto de Ingeniería del UNAM, por supuesto, a los organizadores de este seminario y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Comentaré un poco el contenido de esta charla. Voy a hablar un poco sobre los temblores intraplaca que afectan a México. Comentaré acerca de los posibles efectos en edificios debido a la componente sísmica vertical. Asimismo, comentaré las características que tiene la componente vertical en la Ciudad de México. Y principalmente voy a tratar el tema de la planificación espectral de la aceleración vertical y de los cocientes de la ordenada espectral vertical respecto a la horizontal. Finalmente voy a presentar una propuesta de espectro de diseño con la intención de incorporar la componente sísmica vertical en la normatividad de la Ciudad de México. Bueno, como algunos de ustedes saben, México es un país que se ve afectado por varias fuentes sísmicas. La principal o la que se ha tenido más en cuenta son los temblores de subducción. Como ejemplo está el sismo del 19 de septiembre del año de 1985. Sin embargo, también nos vemos afectados por temblores intraplaca. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar una larga lista de temblores intraplaca de profundidad intermedia que nos han afectado. Uno de los más notables fue el temblor que ocurrió el 15 de junio de 1999 con una magnitud de momento igual a 6.9 y una distancia epicentral a la Ciudad de México de 218 kilómetros. Sin embargo, todavía muy recientemente ocurrió un temblor importante el 19 de septiembre, pero del año 2017, cuya magnitud de momento fue igual a 7.1, con una distancia epicentral hacia la Ciudad de México aproximadamente de 120 kilómetros. Y bueno, a consecuencia de este temblor, aproximadamente 8.500 edificios resultaron con algún tipo de afectación, como daba cuenta las fuentes oficiales, al 6 de octubre del año 2017. En particular, 44 edificios colapsaron. Aquí en esta ilustración, con puntos color magenta, pueden ver la distribución espacial de los edificios colapsados. Y algo que particularmente llamó la atención es de que los edificios colapsados se encontraban en esta franja entre la zona de transición y la zona de terreno blando de la Ciudad de México. Bueno, para los que no conocen la Ciudad de México, la Ciudad de México está dividida básicamente en tres zonas sísmicas. La zona 1, que es de lomas, o terreno firme o rocoso. La zona de terreno blando, o zona del lago de la Ciudad de México. Y la zona de transición. Bueno, algunos de los efectos de la componente sísmica vertical que se han mencionado en la literatura, es de que incrementa las fuerzas de compresión en columnas. Y en conjunto con estribos muy separados, por ejemplo en columnas que no tienen detallado dúctil, puede ocasionar una falla por compresión cortante. Y esta falla se puede manifestar por pandeo simétrico del refuerzo longitudinal. También se pueden observar fisuras, grietas, diagonales, pero no en los extremos de la columna, sino muy cerca de la mitad o del tercio de las columnas. Esto da cuenta algunos de los autores. De esta manera, bueno, durante los recorridos que yo realicé, después del temblor del año 2017, traté de prestar especial atención acerca del patrón de fisuramiento. Y en algunos casos, por ejemplo, aquí muestro el patrón de fisuramiento en el edificio de Miería 96. Efectivamente, las fisuras parecían que no se concentraban en los extremos, sino en el tercio de la columna. Algo similar ocurrió en este edificio ubicado en la avenida Coyoacán 510, un poquito ya hacia el sur de la Ciudad de México. Este edificio, de hecho, para mencionar, pues es un edificio considerado como de planta baja débil. Entonces, el fisuramiento también se ubicaba en el tercio de la altura de la columna. Otros ejemplos de este tipo de patrón de fisuramiento los encontré en la calle de La Morena 501. Aquí se puede ver la columna y aquí se puede ver este fisuramiento que tiende a ser diagonal, sensiblemente vertical. Y bueno, también en este caso, en el edificio ubicado en la calle de Enrique Rapsán, vimos o observé un plegamiento, un pandeo del refuerzo longitudinal, pues sensiblemente simétrico. Inclusive los ingenieros estructuristas de protección civil y voluntarios que ayudaron a la evaluación posísmica de edificios notaron que había falla de compresión en las columnas. Por eso fue la motivación de estudiar, bueno, e investigar cuál había sido el efecto, el papel que había jugado la componente sísmica vertical que no se considera en la Ciudad de México. Entonces, recopilé una base de datos de acelerogramas verticales correspondientes a 59 estaciones acelerográficas y bueno, aquí pueden ver la distribución espacial de la aceleración, de los acelerogramas verticales. Como un punto de referencia podemos tener aquí este acelerograma de aceleración vertical obtenido en la estación de Ciudad Universitaria en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un sitio rocoso. Entonces, la aceleración máxima del terreno vertical fue 34 centímetros sobre segundo al cuadrado. Aquí en contraste, es un ejemplo en la estación Culhuacán, muy cerca de Ciudad Universitaria, pero en un sitio de terreno blando, la aceleración vertical fue 84 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, una de las primeras actividades fue caracterizar el movimiento vertical y para ello, bueno, determiné cuál era el periodo medio, que es una medida del contenido de frecuencia de la excitación y la duración significativa del movimiento del terreno. Dos parámetros muy conocidos. Y aquí se está graficando la gráfica periodo medio contra duración significativa, tanto para componentes horizontales como para componentes verticales. Y se puede ver que las componentes verticales tienen un menor periodo medio, es decir, tienen un mayor contenido de alta frecuencia que las componentes horizontales. Y también el movimiento vertical puede considerarse de larga duración, dado que la duración significativa abarcaba más o menos de 35 a 74 segundos. Algo interesante fue comparar lo que ocurría con diferentes temblores debido a diferentes fuentes. En este caso, aquí pueden ver una comparación en el espectro de aceleración vertical obtenido para los acelerogramas registrados en la estación Ciudad Universitaria, que es de terreno firme, durante el temblor del 2017 en línea amarilla y durante el temblor de subducción de 1985. Entonces, pueden ver cómo el contenido de frecuencia es diferente. Y esto mismo ocurre en sitios de terreno blando. Aquí estamos graficando los espectros obtenidos para estos dos eventos sísmicos, obtenidos de los acelerogramas capturados en la estación SCT. Aquí se puede ver muy claramente que las ordenadas pico de aceleración vertical para este temblor del 2017 están en el intervalo de periodo corto. Y algo notable que nosotros, bueno, que yo observé fue que había una amplificación espectral de la aceleración vertical. Por ejemplo, aquí pueden ver nuevamente el espectro de aceleración vertical para la estación CEU, que es de terreno firme. Y del lado derecho pueden ver el espectro de aceleración vertical para la estación CH84, Culuacán, ubicada en un sitio de terreno blando. Entonces, pueden ver la gran diferencia en ordenadas pico. Aquí corresponde una amplificación espectral, pues alrededor de 7. El contenido de frecuencia de la componente vertical también conduce a mayores ordenadas en el intervalo de periodo corto, que es lo que había comentado. Pero no nada más depende de sitios de terreno blando, sino también este mismo fenómeno de amplificación espectral se observó en sitios de terreno firme y en sitios de terreno de transición. Y algo, bueno, en mi particular punto de vista muy interesante es de que este factor de amplificación vertical no necesariamente ocurre en sitios, perdón, en periodo corto, sino, por ejemplo, para este caso, para un sitio de transición, pues el factor de amplificación vertical se va incrementando conforme se incrementa el periodo de vibración del sistema. Y bueno, para tener una idea de qué papel jugaba el periodo dominante del suelo, produje estas gráficas tridimensionales, considerando muchísimos registros, alrededor de 60. Entonces, aquí se puede ver el factor de amplificación vertical con respecto al periodo natural de vibración y el periodo dominante del suelo para sitios de terreno firme, sitios de transición y para sitios de terreno blanco. Entonces, se puede ver claramente que esta amplificación espectral de aceleración vertical varía con el periodo natural de vibración y el periodo dominante del suelo. E inclusive se pueden encontrar amplificaciones bastante significativas en algunos sitios de transición, como se puede observar aquí en esta diapositiva. Para corroborar esta observación, se calcularon los mismos factores de amplificación vertical, pero considerando los registros obtenidos durante el temblor del 15 de junio de 1999. Aquí no se registraron o no se obtuvieron acelerogramas en terreno firme, entonces únicamente se muestra la tendencia para sitios de terreno blando y sitios de transición. Entonces, esto nos confirma que estos factores de amplificación vertical pues dependen del tipo de terreno. Y bueno, aquí estoy presentando los espectros promedio de aceleración vertical y también los espectros promedio de aceleración horizontal para ambas componentes. Perdón, aquí en realidad no serían componentes, nada más aquí. Aquí se puede observar que si nosotros consideramos la variación o la variabilidad registro a registro, pues las ordenadas espectrales de aceleración vertical pueden llegar a ser hasta del orden de punto 2G, lo cual pues ya empieza a ser significativo y debemos de tomar en consideración. Otro aspecto importante fue calcular el cociente espectral entre la aceleración espectral vertical respecto a la aceleración espectral horizontal. Este coeficiente o cociente se le conoce como el cociente VH. Y aquí tenemos una comparación del cociente VH obtenido para la estación o calculado para los registros de la estación SCT ubicada en terreno blando durante un sismo de subducción y durante un sismo intraplaca. Entonces podemos ver claramente que para el caso de los temblores intraplaca o para este temblor intraplaca, los cocientes V entre H pueden ser incluso mayores que uno, lo cual quiere decir que la aceleración espectral vertical es mayor que la aceleración espectral horizontal. Y bueno, pues tienen una forma diferente dependiendo del tipo de temblor de subducción o intraplaca. Para corroborar esta observación, también se producen todos los espectros V entre H para todas las estaciones y aquí pueden ver algunos ejemplos de cómo tiene la forma este espectro de VH para estaciones ubicadas en distintos sitios. Y la misma observación se pudo encontrar que para algunos sitios el cociente V entre H llega a ser mayor que uno y también que se concentra en el intervalo de periodo corte. Para nuevamente observar cuál es la influencia del periodo dominante del terreno en estos cocientes espectrales VH, pues nos ayudan estas gráficas tridimensionales donde se puede ver la variación del cociente VH con respecto al periodo natural de vibración y el periodo dominante del terreno. Aquí sí para las dos componentes horizontales. Entonces se puede ver claramente estos picos que se producen para periodos de vibración cortos. Algunos picos también se observan pues en poquito en periodos intermedios y largos. Y bueno, pues se puede ver que también el periodo dominante del terreno pues puede tener alguna influencia. Para corroborar o para verificar esta observación hicimos o hice el mismo ejercicio pero considerando los acelerogramas del 15 de junio de 1999 y pues se pueden ver aquí estos picos de las tornadas de Ventre H nuevamente para periodo corto en ambas componentes. Y bueno, finalmente aquí se muestra el espectro promedio para todos los acelerogramas considerados durante el temblor del 2017 y se puede ver claramente una forma espectral de este cociente Ventre H. Entonces, en conjunto con el doctor Miguel Ángel Jaimes del Instituto de Ingeniería de la UNAM pues propusimos un espectro para este cociente espectral VH. Este espectro tiene una forma tripartita muy similar a la incluida en la normatividad. Y bueno, esto es en aras o encaminado a incluir la componente vertical en las futuras ediciones de la norma de sismo para la Ciudad de México. Entonces, cerraría mi presentación diciendo que la componente vertical del movimiento del terreno creo que sí debería considerarse en la normatividad para el diseño sísmico de edificios en la Ciudad de México. Bueno, nuevamente les agradezco su asistencia y aquí pueden encontrar algunos sitios de las redes sociales donde pueden encontrar información de esta presentación. Gracias por su asistencia. Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos tiempo para una pregunta muy cortica. A ver, vemos aquí... Nos preguntan aquí ¿en qué elementos estructurales la componente vertical de las aceleraciones sísmicas consideras que tiene mayores efectos negativos? Ah, sí, esa es una pregunta interesante donde se ha documentado que la componente sísmica vertical es importante en el desempeño de elementos estructurales es básicamente en columnas y en muros. Lo que sucede es que la componente sísmica vertical induce fuerzas adicionales de compresión y entonces el concreto principalmente que va incluido en el recubrimiento se va deteriorando y entonces en conjunto con un detallado no dúctil es decir, si tenemos estribos muy separados por ejemplo, como el caso de la Ciudad de México de 30 centímetros la capacidad a corte disminuye significativamente entonces puede inducir precisamente una falla por flexión cortante. Esto también, bueno, se ha documentado que también puede ocurrir en muros estructurales de concreto reforzado. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Hay otras preguntas muy interesantes que vamos a ver si logramos considerarlas en el panel y Jorge podría también ir revisándolas y contestándolas por escrito o por correo electrónico. Muchas gracias. Dale. Bueno, entonces continuamos con la siguiente presentación. Caramba. Muy bien. Entonces ahora tenemos el gusto o tengo el gusto de presentarles al señor Armando Messina. Armando es de la República Dominicana es ingeniero civil del tecnológico de Monterrey Campus Querétaro y magíster en estructuras de la Universidad de Estampo donde actualmente se encuentra realizando su doctorado y espera terminar el próximo año. Armando, bienvenido. Muchas gracias, Francisco por la presentación y muy buenas tardes a todos. Yo voy a estar hablando de un tema que ha sido el enfoque de mi tesis doctoral aquí en Stanford y que creo que es algo que tiene mucha aplicación y puede tener un gran impacto en Latinoamérica. Entonces en mi presentación voy a empezar hablando del aislamiento sísmico en general y luego voy a hablar de los trabajos que hemos estado haciendo aquí en Stanford al respecto de ese tema. A ver si... Ok. Entonces, ¿qué es el aislamiento sísmico? Bueno, el aislamiento sísmico es una tecnología para proteger las estructuras y sus contenidos durante terremotos y esto se hace a través de separar la estructura del movimiento del suelo. En un mundo ideal pudiéramos levantar la estructura y que se mueva el suelo y en ninguna manera afectaría nuestra estructura. Pero realmente lo que hacemos es que introducimos unos dispositivos especiales que llamamos aisladores para crear un plano de aislamiento y este plano a través de estos dispositivos tienen una baja rigidez horizontal y de esta manera tienen poca resistencia a la deformación relativa entre el suelo y la base de la estructura. Así no se transmiten en gran manera las fuerzas a la superestructura y las demandas estructurales. Y esta tecnología entonces permite reducir las demandas estructurales tanto aceleraciones como desplazamientos deformaciones y demás. Y esta reducción bueno esta reducción es bastante significativa o sea permite que para una estructura aislada podamos diseñar para que la estructura permanezca de manera elástica durante el sismo de diseño lo cual es muy lejos de lo que ocurre para una estructura de base fija que permitimos que ocurra daño bajo el sismo de diseño. Bueno entonces estos dispositivos estos aisladores prácticamente todos los aisladores que existen comercialmente se clasifican dentro de dos diferentes tipos están los elastoméricos y los elizantes. Los elastoméricos son los más comunes y consisten de una goma o un caucho que es bastante flexible y luego entonces para proveer la rigidez en el sentido vertical se proveen placas de acero y esta rigidez en el sentido vertical es necesaria para poder cargar el peso de la estructura que está soportando y luego los deslizantes o friccionales de fricción simplemente consisten en dos superficies una puesta sobre la otra que deslizan con respecto a sí mismos. En este tipo de aisladores es muy importante la fricción entre estas dos superficies entonces la fricción entre esos materiales que está caracterizada por el coeficiente de fricción viene siendo algo muy importante porque eso define entonces bien cuántas serán las demandas sobre la estructura. Hay diferentes tipos de cada uno de estos aisladores aquí pongo simplemente uno de los ejemplos pero para los deslizantes por ejemplo es muy común que una de las superficies o por lo menos una de las superficies tenga una concavidad y de esa manera proveer una fuerza restitutiva para que la estructura vuelva a su posición original. ¿Cuál ha sido el desempeño de estos aisladores? Bueno, además de que ha sido demostrado a través de análisis la efectividad de esta estrategia es realmente las pruebas de laboratorio así como las observaciones que hemos visto en terremotos han demostrado que realmente el aislamiento sísmico es muy efectivo. Podemos ver por ejemplo en Japón es un tremendo caso de estudio porque es el país con más edificaciones aisladas por mucho y luego tuvieron el sismo el gran sismo de Japón de Tohoku en 2011 y sirvió para determinar si efectivamente estaban fusionando esos aisladores y la respuesta es que sí o sea, se evaluaron más de 300 edificios que estaban aislados y ninguno sufrió daño en la superestructura. Algunos sí tuvieron un poquito de daño no estructurales pero pudieron continuar en funcionamiento operacional y todo lo demás. También hay un ejemplo un poquito más cerca de nosotros aquí en Latinoamérica se construyeron dos edificaciones en un conjunto residencial en Santiago de Chile y ambos edificios eran idénticos excepto que uno estaba aislado y el otro con la base fija y se instrumentaron y luego en el sismo del 2010 se pudo evaluar la diferencia en la respuesta y la realidad fue que el edificio aislado tuvo aceleraciones como pueden ver aquí de una cuarta parte de la base fija y además el de la base fija tuvo daño en los muros del segundo piso mientras que el edificio aislado no tuvo ningún tipo de daño. Y bueno a pesar de que se ha demostrado la efectividad y realmente los beneficios de esta tecnología no se ha visto adoptado de una manera muy amplia o tal vez como quisiéramos y en una parte importante es por el costo de estos sistemas. Entonces voy a hablar aquí de alguna componente de ese costo y una de esas componentes es el costo de los aisladores en sí mismos. Cada aislador se vende por miles de dólares normalmente andan por ahí de los 8.000 dólares cada aislador y las razones por las que tienen esos costos uno es por los materiales que utilizan los aisladores de elastoméricos tienen una goma que tiene que pasar por un proceso de localización y tienen que poner las placas de metal y todo eso y algunos necesitan por ejemplo unos núcleos de plomo y todo eso incrementa el costo del material y también los aisladores friccionantes por lo general se utiliza bueno todos prácticamente utilizan un plástico deslizando sobre acero específicamente se utiliza teflón o una variante o una mezcla con teflón deslizando sobre acero inoxidable pulido y estos materiales no son muy económicos realmente lo segundo es el tamaño de estos aisladores no solamente cuánto cuesta el material por unidad de material sino qué tanto material necesitamos y la cantidad de material que necesitamos está definida por la la demanda de desplazamiento que tiene que acomodar el aislador o sea la superficie va a deslizar con respecto una con respecto a la otra y el aislador debe ser lo suficientemente grande para poder acomodar ese deslizamiento para que no se salga del aislador o que choque con la pared anulando el efecto del aislamiento y lo que ha pasado es que tradicionalmente se ha tratado de reducir el coeficiente de fricción a lo más posible porque de esta manera entonces se reduce lo más posible la respuesta o la demanda sobre la superestructura y todo eso es muy bueno pero el problema es que eso entonces incrementa el desplazamiento o sea cuánto se va a mover el aislador y por lo tanto incrementa el tamaño y la cantidad de material y por lo tanto el costo del deslizador otra cosa que aporta el costo es el costo de fabricar estos materiales o estos dispositivos entonces en parte también para resolver el problema del tamaño por ejemplo se ha recurrido a uno diseño más sofisticado aquí pongo el ejemplo del péndulo triple de fricción que es uno que se utiliza bastante comúnmente dentro de los elementos sísmicos y tiene diferentes superficies de deslizamiento con diferentes radios de curvatura diferentes coeficientes de fricción y todo esto ha servido bien para reducir la cantidad de material que se necesita sin embargo todo el diseño bastante complejo incrementa el costo y todo esto también lleva mucho tiempo de investigación y desarrollo por esta compañía que entonces necesitan poder subir los costos para comenzar por eso y otra también aparte de los aisladores en sí hay que considerar otro componente del aislamiento sísmico que contribuyen al costo una de ellas es que por ejemplo en una estructura de base fija el piso del primer piso la loza está apoyada directamente sobre el suelo sin embargo en una estructura aislada ya no es así la loza se apoya sobre unos puntos discretos que son los aisladores entonces necesitamos un sistema de vía que pueda transferir las cargas de las losas hasta estos puntos de apoyo y eso obviamente tiene un costo relacionado a eso y además las utilidades y tuberías que se conectan a la estructura y al suelo también entonces necesitan poder acomodar este desplazamiento relativo que estamos hablando porque si no se van a romper entonces necesitan una porción que sea flexible y eso también contribuye al costo y otro componente de costo también son barreras regulatorias o sea por ejemplo una cosa es que los aisladores tienen un comportamiento bastante no lineal entonces las normas tradicionalmente obviamente no todas las normas son igual pero por lo general requieren a veces que se haga análisis dinámicos no lineales y también requieren que se hagan pruebas de cada aislador requieren revisión independiente por tercero y todo eso es como una traba y le sube el costo entonces a poder implementar estos sistemas entonces con todos estos costos a veces se hace difícil que valga la pena vamos a decir invertir para una vivienda una casa algo pequeño entonces nosotros estamos buscando aquí en Stanford poder reducir esos costos y voy a hablar un poquito entonces de lo que hemos hecho y cómo hemos podido lograr reducir esos costos una de las cosas que hemos hecho es reducir utilizar materiales más económicos o sea en vez de utilizar como el polímero en vez de utilizar teflón hemos hecho pruebas más de 200 pruebas de fricción de otros polímeros en termoplástico específicamente deslizando sobre acero carbonizado y vemos que los polietilenos que cuestan como un 10% o 20% lo que cuesta el teflón tienen una fricción bastante similar o sea aquí en la figura arriba a la derecha muestro que realmente el coeficiente de fricción no es tan diferente especialmente a velocidades altas y luego el acero carbonizado que cuesta como una tercera parte lo que cuesta el acero inoxidable pulido aquí muestro abajo a la derecha hicimos una prueba y comparamos con las pruebas que se habían hecho con acero inoxidable pulido que el comportamiento friccional es prácticamente idéntico entonces en cuanto a la fricción no hace ninguna diferencia si utilizamos el acero carbonizado o el acero inoxidable pulido otra cosa que hicimos hacer fue que utilizamos un coeficiente de fricción más alto y esto sirve para reducir ese desplazamiento relativo que estaba hablando y esta reducción especialmente para cuando uno incrementa de un coeficiente de fricción muy bajito a uno intermedio el decremento en el desplazamiento es bastante significativo o sea en una relación no lineal y realmente vale la pena por ejemplo si incrementamos el coeficiente de fricción de 5 a 15% o sea eso reduce el desplazamiento como hasta una tercera parte y eso es el desplazamiento entonces el área varía con el cuadrado del desplazamiento significa que el área de los aisladores se reduce hasta por una novena en una novena parte entonces con eso reducimos obviamente los costos y la manera en que logramos poder subir ese coeficiente de fricción es bajando la presión en el contacto de la superficie porque el coeficiente de fricción es un fenómeno un poco complicado depende de muchas variables una de ellas es la presión y baja a medida que la presión sube entonces bajamos la presión y así subimos la fricción entonces esto lo probamos en unos aisladores que se desarrollaron aquí se desarrollaron dos sistemas bastante simples uno con un péntulo de fricción así como el que había mostrado anteriormente o sea una superficie cóncava y el otro con una superficie plana y esto se hizo con HDPE que es el polietilino de alta densidad que es extremadamente económico deslizando sobre acero organizado y estos aisladores tuvieron un costo de aproximadamente 300 dólares por unidad ya instalados que viene siendo cuando uno calcula por área que ocupan como 45 dólares por metro cuadrado de plantas de construcción y esto es muy por debajo de los costos que habíamos visto anteriormente y probamos hicimos pruebas con estos aisladores a escala real o sea se construyó literalmente una casa completa sobre una mesa vibratoria y aquí muestro un pequeño video para que vean cómo funcionaba esa prueba y realmente los resultados fueron muy satisfactorios o sea se probó hasta una intensidad del MCE que es el sismo máximo considerado como hablaba Héctor anteriormente que tiene un tiempo de retorno de 2.500 años y la estructura no sufrió ningún tipo de daño y de hecho fue tanto así que hasta se duplicó la intensidad o sea se probó al doble del sismo máximo considerado y no tuvo ningún tipo de daño y obviamente todo esto se hizo como pueden ver en una estructura de madera y la estructura de madera tienden a ser menos vulnerables ante sismo que por ejemplo estructura de mapostería entonces estamos viendo más investigación ahora para poder aplicar esto a estructuras de mapostería que son mucho más vulnerables y mucho más comunes en Latinoamérica que es la idea de hacer esto y bueno como conclusiones entonces el aislamiento sísmico es muy bueno para reducir el daño o prevenir el daño en la estructura y su contenido pero su hábito limitado por su costo pudimos desarrollar unos sistemas de muy bajo costo y que fueron probados de manera estilfactoria en casa de madera y el uso de esta tecnología entendemos que puede tener un gran impacto para reducir la vulnerabilidad sísmica de manera significativa en Latinoamérica finalmente quiero agradecer a personas que han trabajado en este proyecto aquí en el Bloom Center y la fuente de financiamiento que han hecho esto posible y con eso termino y estoy abierto a preguntas si queda tiempo muchísimas gracias por tu presentación Armando si en efecto hay bastantes preguntas por tu tema muy interesante una de ellas Keila nos pregunta tanto los ayudadores elastoméricos como los friccionantes pueden utilizarse en cualquier tipo de suelo o nos pregunta si pueden utilizarse en cualquier tipo de suelo o si existe algún criterio para utilizar uno u otro dependiendo del suelo de fundación si una de las cosas que afecta el suelo realmente afecta entonces la demanda de desplazamiento que va a tener el aislador especialmente por ejemplo en los friccionantes que son realmente los que yo he estudiado más el cambio en la respuesta estructural no sería mucho entonces en eso no afecta tanto lo que si afectaría entonces es entonces cuál sería ese desplazamiento máximo de qué tamaño tengo que hacer los aisladores entonces habría que evaluar específicamente para x suelo si vale la pena entonces la inversión pero por lo general sí especialmente con estos costos que estamos viendo en esta investigación Aquí tenemos para una pregunta más Freddy Calderón te pregunta ¿qué vida útil tienen los aisladores convencionales versus la alternativa que propones? Sí los aisladores convencionales o sea se han probado y han tenido vida útil de o sea más de 100 años o por lo menos eso dicen los fabricantes y eso es uno de los temas que todavía no hemos completamente investigado si hemos hecho alguna prueba tratando de como que de ver el deterioro de la fricción qué pasa si uno se corrió un poco o sea qué pasaría con el efecto de fricción pero sí o sea realmente esa sería la única preocupación o sea qué pasa con ese coeficiente de fricción porque eso define la respuesta estructural pero por lo que hemos visto hasta ahora no tenemos razones para estar demasiado preocupados por eso Perfecto Armando muchísimas gracias tal vez alcanzamos a hacer una pregunta más nos pregunta César Buitrago ¿para qué tipo de edificación crees tú que estos aisladores deberían aplicarse inicialmente? Sí Nosotros estamos o sea las pruebas que estamos haciendo y los estudios que estamos haciendo son para edificios de relativamente baja altura o sea las presiones que estamos considerando no consideran para edificios bien altos todavía pero bueno y obviamente está demostrado cómo funciona para la estructura de madera y estructura liviana y estamos viendo entonces qué pasa con esas demandas lo que pasa es que esta estructura que probamos o sea es una estructura bastante fuerte a las demandas de aceleración y demás entonces estamos evaluando entonces la factibilidad de implementarlo en estructuras más vulnerables y eso todavía es algo que estamos tratando de definir y que prontamente espero que estaremos publicando perfecto Armando muchísimas gracias muy interesante tu presentación gracias muy bien déjame muy bien continuamos entonces con la última presentación de de nuestros panelistas aquí tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Eferino Luis Eferino está representando al Perú en este panel es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y magíster en estructuras de la Universidad de Stanford Luis terminó su doctorado en Stanford en el año 2019 momento en el cual realizó un postdoc o se encuentra terminando un postdoc en la Universidad de Princeton y está pronto a iniciar su trabajo como profesor asistente de la Universidad de Nueva York Luis en este momento se encuentra en Princeton donde por ahora se espera o está pasando el huracán Isaías así que es probable que tengamos problemas de conexión estamos preparados aquí ya con un video de backup en caso de que tengamos problemas de conexión bienvenido Luis ok Francisco ¿me escuchas? si te escuchamos bien no puedo tener la conexión de la pantalla me dice aún a ver déjame intentarlo de nuevo ok ok perfecto ok ¿pueden ver mi presentación? si ok Francisco muchas gracias por la presentación y por explicar mi situación con respecto al huracán Isaías espero que esperemos que todo vaya bien habiendo dicho esto lo que hoy les voy a mostrar a ustedes son un par de proyectos en la resiliencia terremotos de hospitales y viviendas y quiero comenzar diciéndoles que la motivación detrás de esos trabajos es que estos sistemas urbanos son generalmente vulnerables a desastres naturales y generan un problema crítico para la gestión y mitigación de desastres y esto en Latinoamérica no es una excepción entonces para gestionar políticas y medidas efectivas para gestionar y mitigar los riesgos por desastres lo que nosotros argumentamos es que se necesitan herramientas especialmente cuantitativas que permitan analizar el estado situacional de las ciudades a los riesgos con métricas que sean claras y concretas y también se pueden usar estas métricas y herramientas para traquear y medir a priori cuál es la efectividad de ciertas políticas e intervenciones para mitigar estos riesgos y concretamente vamos a ver ahora de qué se trata esto en la presentación voy a presentar el proyecto de hospitales primero voy a seguir con un proyecto en viviendas y voy a finalizar con conclusiones así que comencemos con hospitales aquí entonces primero quiero mostrar esta foto aquí del hospital que tomamos en Ecuador del IES la tomamos con el profesor Eduardo Miranda y el magister Andrés Acosta después del terremoto del 2016 y este hospital demuestra la alta vulnerabilidad que tienen los hospitales a terremotos este hospital fue completamente evacuado y su funcionalidad se redujo a cero no pudieron atender a nadie porque nadie entró al hospital después de que se dañó incluso a pesar de que el daño solo fue ligero según un punto de vista estructural entonces motivados por este problema nosotros en Stanford creamos un modelo que pueda representar una emergencia de hospitales después del terremoto y que este modelo pueda capturar aspectos claves de esta situación de emergencia y esos aspectos claves son primero un aumento en la demanda de los hospitales como resultado de muchas personas heridas que van a necesitar acudir a los hospitales para tratamiento luego el segundo punto es una reducción en la capacidad de los hospitales como resultado del daño que los terremotos imponen sobre ellos como en las fotos que vimos anteriormente y finalmente vamos a ver cómo los hospitales en una urbe grande se comportan como un sistema esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas también veremos cómo se pueden emplear técnicas de optimización para diseñar estrategias efectivas para los hospitales para tratar pacientes y el caso de estudios como lo ven aquí es la ciudad de Lima de donde yo vengo y vamos a ver qué pasa si en Lima ocurre se repite de nuevo el terremoto de 1940 de magnitud 8 y pueden ver el área de ruptura que es masiva en el mapa junto a la ciudad de Lima aquí entonces vamos al primer punto de análisis que es la demanda por servicios de hospital y aquí hicimos una extensión del análisis del performance based haciendo un análisis modular expandiéndolo a escala ciudad analizando primero las aceleraciones en suelo usando datos existentes que se han recolectado y la gente ha trabajado mucho en Perú para sacar esos por ejemplo mapas de microzonificación del Sismil de la Uni en Myanmar Mater luego usamos medidas de intensidad ecuaciones de la Hanson y correlaciones espaciales de un trabajo que desarrollamos con la doctora Marguida y el profesor Jack Baker en el 2018 también en el modelo de Goda y Atkinson luego modelamos daños estructurales aquí usamos muchos de los datos que generaron en GEM para mapear infraestructura en todo el GEM de Italia de todo Sudamérica en un proyecto que se llama ZARA mapeamos 1.5 millones de edificaciones en Lima y usamos curvas de estragilidad desarrolladas también en GEM por la doctora Marguida Villar finalmente analizamos aquí los heridos y fallecidos y los heridos son con distintos grados de severidad asociados a este terremoto de magnitud 8 recuerden que Lima es una mega ciudad con cerca de 10 millones de personas viviendo ahí usamos datos de densidad poblacional a escala a resolución de un kilómetro cuadrado modelamos un escenario de noche donde la mayoría de personas pueden estar ubicadas dentro de sus viviendas y confirmamos con el análisis lo que ya sabemos que las edificaciones de adobe y a la bañería no reforzada matan más tienen de nuestro análisis tienen 20% más veces o más probabilidad de herir al grado de matar a una persona que edificaciones que cumplen con la norma y este es un marco teórico probabilístico así que corrimos mil simulaciones en este caso y encontramos este mapa de heridos después del terremoto y nos enfocamos en las personas que están graves que necesiten cuartos de operación para ser tratadas y nuestros análisis se encuentran que cerca de 5 mil personas desafortunadamente van a necesitar cuartos de operación porque eso es una demanda fuerte luego nos vamos al otro lado del análisis vamos a ver cuál es la capacidad post terremoto de los hospitales y aquí primero modelamos las aceleraciones de suelo luego como lo hicimos anteriormente luego modelamos los daños estructurales y para modelar los daños estructurales aquí lo que hicimos fue usar una base de datos muy única yo diría la católica en un trabajo con el Banco Mundial mapeó la infraestructura 700 edificaciones que pertenecen a 41 hospitales la mayoría son del MinSA y de Salud y eso nos permitió analizar la vulnerabilidad de estos hospitales luego acoplamos ese modelo con un modelo de capacidad simple yo diría post terremoto de hospitales en el cual juntamos dos métricas una métrica de daño estructural y una métrica de índice de hospital seguro de la OMS y OPS para ver cuál va a ser la capacidad post terremoto en términos de funcionalidad de cuartos de operación en los hospitales de Lima de nuevo el marco teórico es probabilístico así que hicimos muchas simulaciones en la computadora para encontrar la distribución de la funcionalidad de hospitales después del terremoto ahora pusimos estas dos partes lado a lado en la parte del medio tenemos en valor absoluto cuántos en valor absoluto y promedio cuántos cuartos de operación van a estar funcionales después del terremoto en azul y encontramos algo que salta a la luz aquí que muchos cuartos de operación de hecho el 59% van a estar ubicados en distritos céntricos de la ciudad sin embargo cuando nosotros miramos ahora la demanda asumiendo que las personas van al hospital más cercano después del terremoto encontramos que la distribución es totalmente contraria la distribución espacial la mayoría de líos va a estar fuera de la ciudad como resultado de densidades poblacionales relativamente altas y alta vulnerabilidad estructural de las viviendas que están en la periferia en realidad y en realidad solamente el 13% de los heridos que necesitan cuarto de operación van a estar en esos distritos céntricos lo cual genera un gran problema de desbalance entre la capacidad y la demanda con probablemente resultados que van a tener resultados graves para la salud de las personas después del terremoto entonces como tercer punto aquí vimos como distintas estrategias que puede tomar el sistema de hospitales pueden afectar a este desbalance espacial usamos acá un modelo de sistema con optimización es un modelo de flujo de costo mínimo para poder capturar como pacientes pueden ser transferidos de un hospital a otro o también recursos pueden ser compartidos como las ambulancias por ejemplo y testeamos qué pasaría si es que los hospitales toman medidas de baja capacidad de coordinación y alta capacidad de coordinación y eso es lo que voy a mostrar en la siguiente diapositiva aquí tenemos un mapa que muestra cuál es el resultado de adoptar medidas de baja coordinación donde los hospitales que no tienen cuartos de operación van a transferir pacientes solamente al hospital más cercano solo un hospital y como resultado ustedes pueden ver en verde que son las transferencias los hospitales no pueden mover efectivamente a los pacientes a los lugares de máxima capacidad y en realidad solamente el 28% de pacientes van a ser tratados en los distritos céntricos donde vimos los que estaban en la mayoría de los recursos y las ambulancias van a ser un cuello de botella ahora los vamos a mover a ver qué pasa si los hospitales adoptan estrategias de alta coordinación donde pueden mover transferir pacientes a cualquier hospital del sistema de acuerdo a las capacidades que ellos tienen y vemos que si ellos efectúan esta distribución inteligente de los pacientes lo que van a lograr hacer es que 56% de los pacientes van a ser tratados donde el 59% de los recursos está y esto es una concordancia muy buena porque estamos en este caso encajando la demanda con la capacidad como en este estrategia de alta coordinación también consideramos que las ambulancias van a ser repartidas compartidas entre todos los hospitales no son un cuello de botella y el algoritmo también puede localizar donde ubicar los hospitales de campaña de forma efectiva y como vemos en marrón y en negro los ubica en la periferia de la ciudad entonces para finalizar esta parte solamente les voy a mostrar cuál es la distribución cuál es el resultado de adoptar estas estrategias en función del tiempo de espera de los pacientes y en negro que tengo la distribución del tiempo de espera de los pacientes para la estrategia de baja coordinación y la media es 29 días que van a tener que tratar que van a tener que esperar los pacientes para poder ser tratados en cuartos de operación muchos probablemente no lleguen y esto va a tener consecuencias muy graves en la salud de varios pacientes sin embargo cuando nos movemos a las estrategias de alta coordinación podemos ver que hay mucho camino para mejorarlo la métrica de tiempo de espera reduce el tiempo de espera a 8 días casi un tercio de lo que era con la estrategia de baja coordinación entonces esto resume el trabajo que hicimos en los hospitales y ahora brevemente voy a hablar de viviendas ahora voy a también quizás un poco de sombrero aquí y les voy a decir que en Perú por ejemplo se ha avanzado yo diría que relativamente bien en ver cuáles son los efectos de un potencial terremoto en la ciudad en términos de heridos que pueden haber en términos de número de casas destruidas que pueden haber sin embargo estos avances que han habido en la comunidad científica no han trascendido realmente a reducir el riesgo de la ciudad y esto lo podemos corroborar porque vemos que las personas siguen construyendo de este modo casas vulnerables y esto lamentablemente es una realidad que trasciende al Perú y ustedes pueden encontrar casas como estas en varios países vecinos entonces hay una cierta desconexión entre los avances de la academia y la reducción de riesgos en la ciudad y en este proyecto lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de cerrar esta brecha y poder empoderar a los tomadores de decisión que en muchos casos son las personas que son dueños de sus viviendas en informarnos un poco más de cuál es su riesgo tomamos ecuaciones de Abrahamson usamos mapas de microzonificación del CISMIT de la UNI para la vulnerabilidad de estructuras usamos mapas de vulnerabilidad perdón curvas de fragilidad de la universidad católica que lo hizo Logón en el 2018 y acá se demuestra este es el paper de Logón y esto es como luce la vulnerabilidad confinada informal acá se demuestra cómo la vulnerabilidad confinada informal aumenta la probabilidad de colapso de las viviendas a un nivel muy alto mucho más alto que las edificaciones formales que van muy similar al escándalo de California de probabilidad de colapso de 1% en 50 años también se pueden hacer modelos de reforzamiento que hicieron mucho testeo en la Universidad Nacional de Ingeniería de qué pasaría si es que a las edificaciones de la vulnerabilidad le ponen una malla electrosoldada con mortero y cómo esto incrementa su capacidad se pueden sacar curvas de fragilidad de estos modelos María Cris Suárez está trabajando en esto y luego analizamos costos de reparación y fatalidades usando los modelos que ya se han trabajado anteriormente la doctora Marvilla trabajó un modelo de pérdidas económicas para Perú y yo trabajé en un modelo de fatalidades y heridos para Perú también con validación por observaciones de campo que ocurrieron en el terremoto de Pakistán de 2005 y finalmente también para analizar los tsunamis lo que hacemos es modelación numérica con teoría de aguas superficiales usando el algoritmo de Imamura aquí simplemente acá les voy a mostrar un video de qué es lo que hace esta modelación numérica y usamos datos de batimetría y topografía los de topografía se pueden refinar usando drones que aumentan que aumentan muchísimo la precisión entonces para terminar aquí simplemente quiero concluir diciéndoles que la respuesta de emergencias hospitales es muy crítica después de terremotos y que con el modelo que les estoy mostrando se pueden capturar tres factores claves lamentablemente en Perú vamos a tener muchas personas que van a necesitar cuartos de operación después del terremoto y la capacidad de los hospitales se va a reducir sin embargo las estrategias de alta coordinación pueden reducir los tiempos de espera por un factor bastante importante que es posible desarrollar estas plataformas para comunicar riesgo de forma práctica y directa y que hay oportunidades para empoderar a los consumidores que muchas veces son los propietarios de vivienda para que decidan hacer una vivienda menos vulnerable más resiliente y finalmente quisiera también mencionar que hay ciertas oportunidades de trabajar con el gobierno de los bonos de intervenciones que ponen ellos como los bonos de reforzamiento de construcción de nueva vivienda ellos deberían tener un enfoque resiliente con métricas claras y con esto simplemente quiero agradecer a mis colaboradores y cuentas de financiamiento gracias muchísimas gracias Luis por tu presentación muy interesante tenemos varias preguntas de la audiencia empecemos con una de Eduardo Ismael que te quiere preguntar ¿cómo deberíamos considerar un escenario multipeligro para estimar la resiliencia de hospitales? por ejemplo sismo más COVID-19 wow ojalá que no nos pase muy crítico muy crítico la verdad porque el terremoto tiene el problema de que afecta a la infraestructura de hospitales entonces quizás todo el avance que ha habido en infraestructura de hospitales en términos de implementación de más servicios se va a reducir dramáticamente y el COVID por el contrario tiene una demanda muy grande una demanda de todo el país que quizás eso no pase con un terremoto ni siquiera con el terremoto más grande porque generalmente es localizado en una ciudad dos ciudades tres ciudades entonces no hay muchas personas que han estudiado esto porque siendo el COVID tan nuevo pero definitivamente es importante ojalá que no nos pase muy interesante tienes razón Luis el tema multi multirriesgo es clave ahora nos preguntan sobre la aplicación YANAPAI podría estar disponible para otros países para ayudar a conocer sus datos bueno ahorita está disponible porque tuvimos financiamiento del Ministerio de la Producción y eso nos ayudó a mapear bastante lo que yo se había avanzado en riesgo en la ciudad el CISMIT y la Católica han avanzado mucho entonces teníamos un punto de partida muy importante las técnicas se conocen el algoritmo se puede marcar y yo creo que conforme hayan más datos y más acceso a modelos de las universidades de los avances de los centros de investigación en diferentes países definitivamente se puede hacer el Estado del Arte está ahí y uno puede hacer muchas gracias Luis también nos pregunta aquí Ivonne Merino ¿qué criterio o cómo estás considerando la disponibilidad de salas de operación como una métrica propiedad para el desempeño de una red de hospitales? Yo creo que sobre todo para terremotos es bastante importante generalmente la distribución de heridos de terremotos tienes a los que están bien graves y tienes a los que se dañan ligeramente como resultado de evacuación para los que están bien graves es importante responder rápidamente sobre todo porque las heridas que tienen son por ejemplo no sé los nombres en inglés pero son como traumas con fracturas expuestas por ejemplo que uno puede desarrollar una hemorragia muy rápido y que no se trata a tiempo entonces tienes que ir al hospital y ser intervenido rápidamente una métrica global definitivamente cuarta operación es importantísima pero también tienen que haber métricas más localizadas no solamente por ejemplo en Lima todo está muy concentrado en distritos céntricos entonces tiene que haber si es que eso no se desconcentra no se descentraliza lo que se tiene que hacer es tener un plan real que haga que la gente pueda llegar a acceder a esos servicios muy bien Luis muchas gracias tal vez tenemos tiempo para una última pregunta muy cortica y es si has considerado en tu modelo el incremento en la residencia de algunos hospitales por el uso de sistemas de protección sísmica como los acabamos de ver el aislamiento y odisipación de la ciudad no me encantaría no no quisiera porque claro hay la expectativa de que y eso está muy relacionado con los últimos avances de la norma de Perú donde se están haciendo los aisladores obligatorios hay mucha expectativa porque esto para hospitales hay mucha expectativa de que esto incremente muchísimo la resiliencia entonces sería muy importante tomarlos en cuenta yo creo para ver realmente hasta cuánto podemos confiar en estos hospitales para que provean servicios después de un terremoto sin interrupción de funcionalidad ya vimos que los hospitales pueden rápidamente perder su funcionalidad como lo que vimos en Ecuador no queremos que esto pase sobre todo en los hospitales que son grandes que concentran mucho mucho de la capacidad de toda la ciudad como el hospital Rebarria Tierra de Menara sí perfecto Luis muchísimas gracias bueno con esto llegamos al fin de las presentaciones de nuestros panelistas permíteme tomo aquí la pantalla muy bien hemos llegado al fin de nuestras presentaciones individuales de cada uno de nuestros panelistas y procedemos entonces al remate de este seminario en el cual pues tenemos un panel con preguntas abiertas revisemos un poco entonces cómo nos fue con el con la encuesta en la encuesta tuvimos tuvimos una gran cantidad de respuestas muchísimas gracias 1263 de los asistentes respondieron respondieron la pregunta sobre el tema de discusión en el panel que ya me les muestro aquí tenemos el resultado bastante bastante competitivas las respuestas pero el tema que ha ganado la encuesta es la tercera pregunta ¿cuáles son las líneas de investigación en ingeniería sísmica con mayor potencial de generar impacto en Latinoamérica? entonces con esto esto nos da un punto de entrada para iniciar nuestro panel de discusión pero para toda la audiencia por favor sigan escribiendo sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas y a medida que vaya avanzando el tiempo del panel las estaremos teniendo en cuenta muy bien entonces dado que la pregunta ganadora nos pregunta sobre las líneas de investigación quisiéramos empezar con la intervención de Jorge Ruiz a ver Jorge ¿cuáles son sus impresiones y qué piensas tú sobre las líneas de investigación en ingeniería sísmica con mayor potencial de generar impacto en Latinoamérica? Gracias Francisco por voy a empezar este panel la pregunta es muy interesante realmente bueno se puede contestar hay varios retos uno de los retos que yo considero que es muy importante es de que nosotros en Latinoamérica tenemos muchas construcciones una gran población de estructuras con lo que se llama en Estados Unidos detallado no dúctil por ejemplo en la Ciudad de México gran parte de los edificios que bueno más del 90% de los edificios que colapsaron pues fueron diseñados antes del 1985 es decir con la norma de 1976 esto no es particular de México yo considero que también en otros países latinoamericanos pues también tenemos una gran población de estructuras que hemos detallado en otro al menos de que bueno pues como sucedió en el temblor reciente que tuvimos en México pues cuando ocurre un temblor gran parte de las poblaciones perdón de la población de edificaciones que tiene daño pues son estas estructuras en muchas ocasiones de autoconstrucción también eso sucedió en el temblor del 2017 un gran daño en poblaciones de mampostería que bueno pues fueron construidas por autoconstrucción entonces ese es un reto yo considero que investigar métodos de evaluación que nos puedan dar una idea de bueno de qué tan vulnerables son las las edificaciones existentes yo creo que los gobiernos locales y federales pues deberían de poner mucha atención en esta gran población de edificaciones existentes que como mencioné no tienen un detallado dúctil o bien se han construido por autoconstrucción que es algo común en Latinoamérica esa sería mi impresión a esta pregunta muchísimas gracias Jorge indudablemente esto es un tema que nos caracteriza en Latinoamérica y que otros países realmente pues no se enfrentan a retos similares quisiera entonces ahora extender la misma pregunta al doctor Cristian Cristian Cruz a ver si nos puede compartir sus impresiones si muchas gracias la verdad es que yo creo que uno de los desafíos más importantes no sé si será una investigación con mayor potencial de impacto en el corto plazo pero si una de las cosas en donde estamos muy al debe en ingeniería sísmica en Latinoamérica y en Chile en particular que es la realidad que yo conozco de forma más cercana es la instrumentación de edificios aquellos que estuvieron presentes en la presentación que hice yo la verdad es que pudimos hacer esa investigación debido a que existía una red de monitoreo pública en California donde hay un terremoto hay muchos edificios con sensores con acelerómetros en los distintos edificios y una vez que ocurre un terremoto los datos se procesan de forma automática y se suben a un portal público de información y cualquier persona puede bajar esa información y esa información es crucial para el desarrollo de nuestras normas sísmicas por ejemplo lo que yo vi con fracciones de amortiguamiento eso es aplicable a California ahora uno podría argumentar de que la fracción de amortiguamiento podríamos extenderla a Latinoamérica también pero por ejemplo los períodos las estructuras de California son muy distintas a las estructuras de Chile por ejemplo que son en general estructuras muchísimo más rígidas entonces las relaciones que uno tenga para periodos a partir de información de edificios en California no podemos extrapolarla a Chile por ejemplo entonces creo que es fundamental que construyamos en forma colaborativa redes de instrumentación sísmica eso por un lado y por otro lado en relación a la ingeniería basada en el desempeño siento que hay muchas cosas donde todavía estamos en pañales por ejemplo si queremos hacer toda la metodología el marco de trabajo de la ingeniería basada en el desempeño necesitamos partir por una curva de amenaza sísmica y resulta que es bien complejo conseguir curvas de amenaza sísmica para un sitio determinado en Chile y me imagino que será parecido en el resto de Latinoamérica partiendo por ahí ahora afortunadamente ya está Open Quake que está el proyecto Sara donde uno puede con algo de trabajo conseguir curvas de amenaza sísmica no tenemos un sitio como el USGS por ejemplo que nos puede dar una curva de amenaza sísmica al instante para una ubicación determinada luego necesitamos curvas de fragilidad que tampoco para distintos componentes típicos típicos de las construcciones latinoamericanas que también necesitamos desarrollarlo entonces si alguien se quiere meter en ingeniería basada en el desempeño yo no orientaría por allá váyase a estudiar curvas de fragilidad de elementos típicos de la construcción latinoamericana porque no las tenemos muy cierto Cristian muchísimas gracias ahora el doctor Héctor también tiene sus impresiones que nos quiere comentar sobre esta pregunta de cuáles son las líneas de investigación que pueden generar o que tienen mayor potencial de generar impacto en Latinoamérica Héctor te escuchamos gracias Francisco bueno indudablemente que los puntos que tocaron Jorge y Cristian son puntos claves y cosas que vale la pena y que es necesario investigar en los próximos años o en el futuro y desde ahorita empezar con eso la implementación completa de PBI o diseño por desempeño de la que está hablando Cristian es cierto que falta mucha caracterización de varios de los parámetros que requerimos y que sean más aplicables a nuestros países yo agregaría quizá tecnologías de protección de bajo costo el tema de Armando por ejemplo cuando nos presentó la idea de buscar tenemos que tener simplemente que quizá nuestros países no tienen el poder económico de otros países del mundo entonces creo que es importante buscar tecnologías de bajo costo sistemas estructurales que nos beneficien en cuanto a que sean más resilientes pero que también nos cuesten un poco menos creo que se pueden buscar alternativas el tema de entre pisos blando cuando menos en México creo que es muy recurrente y es muy peligroso entonces alguna forma de por un lado ya sea legislar mejor su limitar digamos su uso o buscar formas de reforzar entre pisos blandos buscar sistemas estructurales que nos ayuden a evitar este tipo de problemas de concentraciones de esfuerzos un tema adicional quizá que se puede partir en dos partes sería estructura de mampostería cuando menos creo que en México y si no me equivoco creo que en gran parte de Latinoamérica tenemos muchísima construcción de mampostería quizá la mayoría de nuestras construcciones obviamente no son las grandes no son los edificios en general pero la mayoría de las personas viven casas de mampostería entonces quizá investigación al respecto formas de conseguir un comportamiento a lo mejor mejor en la mampostería ya sea más más dúctil o alguna manera de minimizar el daño sería muy importante y ligado a esto va edificios históricos creo que nuestros países en Latinoamérica tenemos mucha herencia de edificios ya viejos de casi no sé 300 años 200 años hechos con adobe hechos con mampostería claramente no confinada entonces a lo mejor algunas líneas de investigación relacionadas a rehabilitación a protección de este tipo de estructuras pero que también tienen bastante importancia sería lo que yo quisiera agregar al respecto muchas gracias Héctor el doctor Pablo también tiene comentarios adicionales Pablo te escuchamos sobre potenciales líneas de investigación en Latinoamérica yo creo que algo algo como más genérico digo esto construyendo sobre lo que han dicho mis colegas porque estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho pero yo creo que algo que medio engloba todo esto es tratar de empujar un poco métodos probabilísticos dentro de la ingeniería sísmica creo que los terremotos en general y todo el proceso de cómo se comporta la estructura sus componentes etcétera es por definición probabilístico y en nuestros países en Latinoamérica tenemos escuelas que son bastante determinísticas por lo general entonces creo que creo que deberíamos empujar de alguna manera a ir generando más análisis probabilísticos tanto en la amenaza como en el riesgo en la respuesta estructural la respuesta de los componentes etcétera etcétera o sea algo como englobando todo esto que han dicho mis compañeros creo que creo que es importante empujar esto de meter modelos probabilísticos en la ingeniería sísmica muchas gracias Pablo luego el señor Armando nuestro compañero Armando tiene otro comentario Armando te escuchamos ¿qué tal? sí partiendo un poquito de lo que comentaba Pablo yo creo que algo que tiene mucha que puede influir mucho sería una evaluación de riesgo saber cuál es la vulnerabilidad actual especialmente si tomamos en cuenta como efectos a nivel regional o sea podemos ver qué tanto impacto pudiera tener un sismo sobre nuestras comunidades y por lo tanto entonces qué tantas medidas sean necesarias dónde tenemos que hacer cambios qué cosas tenemos que mejorar y para esto es necesario entonces hacer ese tipo de análisis probabilístico no necesariamente ni siquiera a nivel individual de cada diseño estructura sino como política y preparación para la residencia de las comunidades se necesita hacer este tipo de estudios que creo que hacen falta en muchos de nuestros países y ciudades muy bien Armando muchísimas gracias tenemos diferentes preguntas aquí de la audiencia relacionadas a este tema hay una pregunta muy interesante Alfredo nos pregunta si o qué opinión nos merece las derivas admisibles que algunas de las donas que tenemos en Latinoamérica utilizan dado o teniendo en cuenta el uso extensivo de la mampostería como sistema principal y como y como elementos de partición especialmente pues en paredes no estructurales entonces esto ya nos lleva un poco a pensar en en qué importancia tienen las normativas de diseño para lograr este objetivo de ciudades y comunidades resilientes ante sismos Andrés su compañero Andrés tendrá algunos comentarios al respecto te escuchamos gracias gracias Francisco bueno como yo lo comenté en mi presentación yo dije que el sismo de Ecuador me sirvió muchísimo para aprender de las cosas que estamos haciendo mal y cómo las podemos mejorar y la mayor preocupación según lo que yo puedo observar es la mampostería que usamos en nuestros países la mampostería que usamos es la mampostería que usamos en Latinoamérica es Nodupi quiere decir que y la tenemos confinada entre pórticos entonces cuando ocurre un sismo con derivas muy pequeñas estas paredes se hacen pedazos entonces tenemos fallas fuera del plano esto por ejemplo lo vimos en el hospital que mostró Luis donde quedó totalmente destrozado se supone que un hospital es el lugar donde debería ir la gente después de que ha habido un evento como este pero fue un lugar de hecho de más riesgo que en comparación con otros lugares yo pienso que debido a la mampostería que utilizamos es que estamos mucho más limitados respecto a las derivas que podemos utilizar por ejemplo en Estados Unidos utilizan divisiones que no son de mampostería sino que son un poco desligadas del pórtico de tal manera que si hay daño no se concentre tanto en los elementos no estructurales sino más llegar a la estructura yo pienso que eso es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo en esta región Toda la razón Andrés Sobre el tema de derivas yo solo quería aclarar que hay países donde por ejemplo esto se considera explícitamente por ejemplo en la normativa de diseño en Colombia se utiliza un límite de derivas del 1% en contraste por ejemplo con Estados Unidos donde se utiliza 2% incluso más del 2% precisamente por la razón de la pregunta donde como conociendo que las particiones normalmente son en mampostería que son más frágiles y sutiles a daño en deformaciones más pequeñas más restrictivo que en Estados Unidos sin embargo al parecer 1% sigue siendo una deriva bastante alta entonces pues ahí es necesario continuar la investigación al respecto para poder determinar valores de deriva que se ajusten más o tratar de modificar la práctica en la construcción Francisco una pregunta una pregunta al respecto de eso que estás mencionando de las derivas en Colombia 1% digo desconozco cuál es el digamos el periodo de retorno que ustedes utilizan para hacer esa evaluación quizás sería importante ligarlo al nivel de peligro sísmico 1% en qué tipo de evento estamos hablando sí buen punto Héctor sí es 1% en 475 años de periodo de retorno un sismo raro sí en el sismo de diseño de edificaciones en el sismo de diseño de edificaciones en Ecuador también tenemos una en general tenemos las derivas de Estados Unidos pero la gente que está más asesorado que tiene más conocimiento sobre el tema específicamente luego del terremoto también usan un 1% pero estas son las incongruencias del código por ejemplo en muchos países por ejemplo en Ecuador tenemos muchas cosas adaptadas de códigos extranjeros como los americanos particularmente pero sin embargo los sistemas constructivos los métodos constructivos son un poco diferentes por ejemplo en este hospital que mencioné de Lemanta del daño estructural cuando veíamos el edificio básicamente no había o sea o era muy poco o sea la estructura pudo resistir el sismo pero el problema fue la bostería que lo dejó totalmente inhabilitado toda la razón aquí otro de los asistentes nos hace una pregunta muy interesante un poco simplificándola nos pregunta en países de Latinoamérica en general gran parte de la investigación y los avances en la práctica en ingeniería sísmica se concentran en las grandes ciudades entonces como qué estrategias o qué tipo de políticas públicas podríamos nosotros recomendar o impulsar para impactar la mejora de la construcción y en general de la resiliencia sísmica de zonas más apartadas de nuestros países tal vez Luis quisiera comentar algo al respecto Francisco sí te escuchamos bueno sí qué pregunta tan interesante bueno yo estudio también ciudades ciudades grandes pero no es definitivamente importante tener métricas transparentes yo creo yo creo que y en este caso bueno yo he trabajado más en Lima y he podido medir qué pasa si es que no funcionan los hospitales cómo esto precola en los tiempos de espera pero debería también hacerlo en otras ciudades en ciudades más pequeñas sísmicas en Trujillo en Ica en Pisco por ejemplo que ocurrió el terremoto entonces yo creo que todo esto converge a que los análisis no se deben enfocar solamente en las ciudades que debemos trabajar con métricas claras y un poco relacionado también a las preguntas anteriores que el problema uno de los problemas grandes de Latinoamérica es que tenemos altas vulnerabilidades y pocos recursos para solucionarlos entonces hay que ser muy estratégicos en la forma en la que hacemos inversiones para mejorar la infraestructura en los hospitales en los colegios pero definitivamente con métricas y mediciones claras muchas gracias muchas gracias Luis tal vez una pregunta para en la que nos podría dar tus impresiones Armando y es que nos pregunta Jairo Barragán muchas de nuestras normas nacionales de diseño estructural remiten al FEMA o al ASCE como códigos de diseño para estructuras con disipadores o aislamiento sísmico teniendo en cuenta pues la diferencia entre Estados Unidos y nuestros países consideran necesario el desarrollo de nuestras propias normas o al menos adaptar estas normas para las condiciones locales si de hecho yo tengo hasta con las mismas normas de la ASCE para Estados Unidos y demás yo creo que ha sido bastante inconveniente por esto de los requisitos y barreras regulacionales que yo hablaba y que eso se multiplica en Latinoamérica especialmente por los recursos que tenemos allá y yo me lo encuentro muy lamentable porque entonces le pone una traba una tecnología que sabemos que funciona muy bien y es una traba adicional he visto que en algunos lugares de hecho se trata de evitar esto como o sea si yo diseño mi superestructura para que resista la considerándola como base fija ¿no? pues entonces si la pongo sobre aisladores prácticamente o sea aseguro que va a tener un desempeño mejor por lo menos ¿no? entonces ante ¿cómo se llama? ante la falta de un método más detallado que pueda servir para analizar eso podría ser una opción sin embargo es una cosa de hecho que estoy desarrollando yo en mi investigación es desarrollar un método de análisis bien sencillo para poder entonces diseñar esa estructura y también aprovechar los beneficios que nos provee el aislamiento que creo que sí sería sería bueno para Estados Unidos pero aún todavía mucho mejor para Latinoamérica gran punto Armando también nos pregunta Javier Nieto en particular los temas de hospitales y edificaciones de educación es que en nuestros países incluso en Estados Unidos se utiliza frecuentemente columnas cortas y de que a eso se le suman muros de mampostería que realmente no tienen restricción fuera del plano generando vulnerabilidades a esas edificaciones que ¿qué formas propondríamos o habrían para manejar estas vulnerabilidades? ¿Qué te parece Jorge si tienes algún comentario al respecto? ¿Está Jorge por ahí? ¿Jorge? No, yo podría responder algo que iba a Jorge perdón una disculpa estaba contestando preguntas de la audiencia que muchas son interesantes y que pues nuevamente un agradecimiento por estar participando en este en este foro creo que la pregunta va dirigida a ¿qué tipo de políticas públicas podemos podemos adoptar? me perdí si me pueden repetir por favor la pregunta Sí, claro es una pregunta está bastante abierta una es como reconocer que tenemos esa vulnerabilidad en nuestros países y luego cómo podríamos enfrentarla desde el punto de vista técnico pero también implementarla en la práctica entonces yo creo que si puedes comentarnos de ambas sería muy interesante Sí, es que varias de las preguntas que tenemos de la audiencia en realidad también nos preguntan en ese sentido ¿no? de cómo estos resultados de investigación que vamos obteniendo que finalmente nos pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad sísmica incrementar la resiliencia sísmica ¿cómo se pueden adoptar y bueno hay que tener en cuenta que puede haber muchas situaciones por ejemplo quiero compartir un poco y también respondo a las preguntas que están haciendo algunos de los asistentes en México en el tema de estructuras de mampostería mi tesis de maestría fue orientada a la reparación a la rehabilitación de edificaciones de mampostería o a la bañilería confinada como se le conoce en Sudamérica pero aparte del aspecto técnico se le puso o se le ha puesto especial atención a difundir esos resultados porque también no es si esos resultados se quedan en foros en seminarios en conferencias pues quizás tengan poco impacto ¿no? entonces lo que se ha hecho por ejemplo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres en México es crear algunos folletos sencillos ilustrados donde que la gente tenga fácil acceso quiero aclarar que sin fomentar la autoconstrucción pero que al menos las personas tengan alguna guía de de cómo este poder revisar su 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 casa para disminuir esta vulnerabilidad por eso es que estaba pensando en que nosotros los académicos pues de alguna manera tenemos que mejorar nuestra comunicación y acercarnos con las personas indicadas para crear políticas públicas mi colega y amigo el doctor Héctor Bravo los mencionaba pues la problemática que tenemos en México de los edificios con planta baja débil estoy muy de acuerdo es algo que sabemos que existen y que pues una experiencia del año 2017 es de que por ejemplo en la Ciudad de México no se le puede forzar a un dueño de un edificio a reforzar su 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 edificio aún sabiendo que tiene planta baja débil y esa es una problemática entonces pues debe de haber por parte del del gobierno de la Ciudad de México pues ese acercamiento con los dueños para crear conciencia y disminuir pues la vulnerabilidad de este tipo de estructuras lo mismo ocurre pues por ejemplo también en nosotros en México en algunas regiones de México hay casas de adobe que cuando viene un sismo de magnitud moderada pues tienen mucho daño con consecuencias sociales importantes estos folletos por ejemplo pues han tratado de que se le indique a la gente cómo reforzar por ejemplo esas viviendas de adobe con malla de alambre o malla de gallinero como le llamamos en México para disminuir la vulnerabilidad pero bueno es un reto importante esa comunicación pero pues ahora en México pues estamos trabajando en el tema de resiliencia ¿no? también resiliencia sísmica y creo que pues el reto es transferir esos resultados que obtenemos en investigación a la sociedad ¿no? ese también es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad ese sería mi comentario perfecto Borja muchísimas gracias ahora el doctor Luis nos quiere complementar este tema tan importante si yo quiero complementar esa respuesta porque considero que la pregunta con respecto a hospitales y colegios es muy importante en un estudio del Banco Mundial hace algunos años de los colegios de Perú vieron que obviamente varios de los problemas ocurren por esta columna corta ¿no? problemas de vulnerabilidad y lo que me gustó acerca de ese proyecto es que al final se elabora una cierta política de priorización de intervención ¿no? de inversión para reforzamiento tal que los colegios que están en mayor riesgo que exponen a la mayor cantidad de alumnos en las zonas de peligro más alto se refuercen primero para bajar o disminuir el riesgo más efectivamente yo creo que esta es una idea muy importante que puede trascender a los colegios y en general yo creo que se podría extrapolar a hacer una hoja de ruta para países de resiliencia ¿no? se debería medir cuál es el resultado situacional de ahora y qué queremos hacer de aquí a 10 años y cuánto eso cuesta y ver qué realmente y tener realmente un plan ¿no? de aquí a 5 años y seguir mapeando a la resiliencia y esto es algo que se debe hacer específico o especialmente en infraestructura crítica como los colegios y los hospitales y definitivamente con todos esos avances que están habiendo en temas de riesgo sísmico en temas en temas de inquiliencia resistente creo que hay la capacidad para guiar estas inversiones que puede hacer un gobierno o una ciudad en mejorar la resiliencia de la ciudad eso es lo que quería aportar perfecto perfecto Luis muchísimas gracias bueno ya estamos llegando al fin al final de este seminario latinoamericano de ingeniería sísmica basada en desempeño ya con esto quisiéramos primero agradecer a los panelistas por su tiempo y sus presentaciones y un abrazo y agradecimiento fraternal a todos los asistentes por la tremenda acogida que tuvieron para este evento en algunos momentos tuvimos cerca de 1300 asistentes sinceramente estamos muy complacidos con su interés y con la cantidad y calidad de sus preguntas no duden en escribirnos a nuestros correos si tienen alguna duda por algunas preguntas que no alcanzamos a responder tenemos también estas presentaciones van a quedar disponibles en YouTube para si ustedes quieren verlas o alguna que no pudieron ver ahí van a estar y para cerrar simplemente queremos agradecer al Bloom Center y en particular a su director al profesor Greg Dirline quien desde el primer momento apoyó esta iniciativa y un agradecimiento muy especial al profesor Eduardo Miranda quien ha sido fundamental en la formación de todos los panelistas que han hablado hoy muchísimas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad gracias 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 Gracias.